Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, lo que más me gusta es viajar. Capítulo 179 Mecha. Número de agua. Todos, por favor miren aquí. En la ruidosa unión, la señorita Luna dijo esto a voz en cuello, pero su voz era un poco baja. Otras recepcionistas siguieron caminando entre la multitud y sus voces fueron bajando gradualmente. Luego, algunos aventureros ayudaron a apartar las mesas que formaban parte de la barra y habilitaron un espacio similar a una sala de reuniones temporal. El ambiente era verdaderamente extraordinario. ¿Cómo debería decirlo? Hay un sentimiento muy urgente y también significa que el destructor es muy malo. Sato Kazuma estaba pensativo. Entonces Luna llamó a todos. Todos los presentes, la reunión de combate de emergencia ahora comenzará. Por favor tomen asiento. Siguiendo sus instrucciones, Xiaolin y los demás tomaron asiento como otros aventureros. ¿Cuántas personas hay aquí? Sato Kazuma no pudo evitar preguntar en voz baja, y no sabía si estaba suspirando o preguntando a quién. Sin embargo, Kobayashi todavía dio cifras precisas. 296 personas. El espacio del gremio es grande, pero todavía se siente abarrotado. Sentados en la mesa, los rostros de los otros aventureros se podían ver claramente, incluso se podía ver a Mitsurugi Kyouya no muy lejos. De manera similar, vio a Xiaolin y a otros. No, estaba mirando directamente a Aqua, que estaba sentada junto a Xiaolin y jugando con el agua en la taza. Bang bang bang. La señorita Luna aplaudió para atraer a los aventureros que todavía estaban susurrando, y luego dijo en voz alta. Bueno, antes que nada, déjame explicarte la situación actual. Uh, primero que nada, ¿alguien necesita saber qué es la fortaleza móvil? ¿Destructores? Esto ha comenzado a explicarse. Al escuchar lo que dijo, varios aventureros, incluidos a Tokasuma, levantaron la mano y luego Tokasuma miró a Xiaolin con sorpresa, como si se preguntara por qué Xiaolin lo sabía. Al ver esto, Luna sintió y comenzó a explicar. El llamado Móvil Fortress Destroyer es una estatua de demonio súper grande. Originalmente era un arma construida por Noyes, un país poderoso en tecnología mágica, para luchar contra el ejército del rey demonio, Barabala. Lo que ella dijo fueron cosas básicas, y el destructor era muy conocido. Casi todos los aventureros parecían haberlo sabido desde hacía mucho tiempo y asentían con frecuencia. Lo que vale la pena mencionar es su enorme cuerpo y su velocidad ofensiva. Incluso los monstruos grandes serán aplastados hasta convertirlos en pulpas y son pisados por los dos metros y medio con una velocidad asombrosa. Luego, se utilizaron técnicas mágicas especiales para construir el cuerpo, expandiendo constantemente la poderosa barrera mágica. Así que los ataques mágicos no funcionan en absoluto. A medida que continuaba la explicación, las expresiones de los aventureros se volvieron sutilmente cada vez más feas, ya sea que lo supieran desde hace mucho tiempo o simplemente se enteraran. Probablemente porque gradualmente se dio cuenta de lo imprudente que era por su parte desafiar a un golem tan complicado. Pero ahora no tienen ninguna posibilidad de dar marcha atrás. Después de un breve silencio, comenzaron más ruidos entusiastas y los aventureros empezaron a expresar sus opiniones. Un aventurero que vestía equipo de arquero fue el primero en hablar. La magia es ineficaz y solo puedes usar ataques físicos. Una vez que te acerques, serás aplastado, por lo que los únicos métodos de ataque que quedan son arcos y flechas o arrojar piedras. Pero el golem hecho de metal mágico hará rebotar el arco y la flecha. La velocidad y precisión de la onda son muy pobres. Puede resultar difícil usarlo a la velocidad del destructor. La persona que lo refutó era un noble regordete, y estaba acompañado por un magistrado pequeño y de rostro delicado. Era el noble quien consideraba a Sato Kazuma como su sastre personal. Parece que no todos los nobles son tan miserables. Pero eso no puede cambiar el hecho de que ahora están indefensos contra el móvil Fortress Destroyer, especialmente porque Luna les dio un pesado martillo en este momento. Debido a la asombrosa velocidad del destructor, casi no hay lugar en este continente donde no haya causado problemas todavía. Sus ocho patas en forma de araña pueden atravesar cualquier camino en malas condiciones. Hasta ahora, tanto los humanos como los monstruos han sido tratados por igual y devastados. Por esta maniobra fortaleza, de ahí viene el nombre destructor. Cuando el destructor se acerca, la única respuesta aceptada es abandonar la ciudad y reconstruirla después de que el destructor haya pasado. Se puede decir que se trata como un desastre natural. Los aventureros que estaban charlando hace un momento se han quedado en silencio ahora. Después de una semana de inspección, Luna dijo seriamente. Actualmente, el destructor de Fortaleza Móvil se dirige al noroeste de esta ciudad y ataca en línea recta, entonces, por favor da tu opinión. ¿Algún otro comentario? Déjalo hecho pedazos y espera la muerte. Nadie dijo nada, pero eso era lo que expresaban sus rostros. Incluso Sato Kazuma es así. En ese momento, cierto aventurero levantó la mano y dijo. Disculpe, ¿qué está pasando con Noise, el país con tecnología mágica? El país que creó el destructor debería tener una manera de crear algo que pueda rivalizar con él, ¿verdad? También, quizás él conocerá la debilidad de la Fortaleza Móvil. Destruido. Cuando el destructor pierde el control, ese país será el primero en ser destruido. Las palabras de Luna hicieron que algunos de los aventureros parecieran aún más feos, y luego instó. ¿Tienes alguna otra opinión? Esta vez fue Das quien levantó la mano y sugirió. ¿Qué tal si usamos una trampa enorme para lidiar con ese tipo de cosas? Xiaolin hizo un sumidero en la llanura antes, y la profundidad allí es incluso un destructor. Lo intentí. Alguien una vez usó magia para cavar temporalmente un gran agujero, y el destructor también cayó con éxito en él. Sin embargo, su movilidad era extraordinaria. Podía saltar del agujero con ocho patas con flexibilidad, tanto que en lo original el plan era tapar la salida con piedras. No hay tiempo para probar el plan. Luna lo rechazó nuevamente. La escena de repente quedó en silencio. ¿Algún otro comentario? La pregunta de Luna hizo que los demás encogieran los hombros inconscientemente. Aunque más tarde propuso usar cuerdas y otras herramientas para entrar, o construir enormes barricadas, Luna dijo que era demasiado rápida y que el destructor pasaría por alto las barricadas. El ejemplo de destruir la ciudad fue descartado. Provocando que la escena volviera a un estado de silencio. No más movimientos, no más movimientos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aparece un enemigo tan poderoso en Novice Villaje? Todos los presentes guardaron silencio, habían perdido la confianza. Bien podría huir ahora mismo. Mucha gente ya ha decidido dejarlo. No sé si estaba profundamente disgustado por esta reunión insatisfactoria, pero Tyler, que estaba sentada a su lado, de repente dijo. Oigan, Xiaolin, Kazuma, ustedes dos tienen mentes tan brillantes, ¿tienen alguna buena idea? Bien. Sato Kazuma parecía disgustado, sintiéndose disgustado de que este problema le llegara de repente. Además, él era solo un aventurero de bajo nivel, por lo que no tenía sentido ni siquiera preguntarle. De ninguna manera. Sato Kazuma sabiamente buscó la ayuda de otros. Mayor Xiaolin, ¿tiene alguna buena idea? Señorita Liuzi. Pregúntele a la señorita Liuzi, definitivamente podremos resolverlo. ¿Por qué tomás a Liuzi, Doraemon? Desafortunadamente, Liuzi no es capaz de resolver este problema esta vez. Xiaolin le puso los ojos en blanco mientras se quejaba. De hecho, en el camino de regreso de la tienda de objetos mágicos de Whis, Xiaolin le preguntó a Liuzi si había una manera de resolverlo. También le contó a Liuzi sobre la debilidad del móvil Fortress Destroyer, el San Stone Core, y le preguntó si podría destruirlo o robarlo. Y la respuesta fue. No. La habilidad de Liuzi es entrar en un tiempo imaginario, pero eso no significa que sea invencible en este momento. Con su frágil cuerpo, no puede tocar el magma ni la piedra solar extremadamente caliente. Entonces Liuzi no pudo ayudar esta vez. Xiaolin suspiró y dijo. Si el cristal de piedra mágica todavía está allí, todavía puedo pensar en una manera, pero ahora que una pequeña loli ha desperdiciado el cristal de piedra mágica, no tengo otra opción. La habilidad del Teigu Shangrile es la teletransportación, y su secreto oculto es teletransportar algo o alguien a un espacio diferente. Pero un dispositivo tan fácil de usar tiene la desventaja de que consume mucha energía cada vez que se utiliza, y depende de la distancia de transmisión y del tamaño del objeto que se transmite. Es decir, más energía consume. Se puede imaginar que la cantidad de energía necesaria para teletransportar el móvil de Fortress Destroyer es exagerada, sin mencionar que también usó mucha energía en la batalla final en el mundo de Smart Girl. Junto con el desperdicio de Megumin, aún no ha llenado el Teigu con energía. ¡Wii! ¡Wii! Al escuchar lo que dijo Xiaolin, Sato Kazuma dirigió su atención a Megumin, pero vio a la pequeña loli girar la cabeza y silbar, fingiendo que no tenía nada que ver con él. Este chico. No solo no podía ayudar, sino que siempre estaba causando problemas. Sato Kazuma estaba extremadamente decepcionado con Megumin. Originalmente, Sato Kazuma quería que Megumin usara magia explosiva para bombardear desde la distancia, pero esta idea fue abandonada después de enterarse de que había una barrera que podía invalidar la magia. Espera, la barrera está invalidada. Los ojos de Sato Kazuma se agudizaron. Parecía haber pensado en algo y al mismo tiempo se giró para mirar a la estúpida diosa que jugaba con el agua. Lo mismo ocurre con Kobayashi. ¡Akoa! Dijiste que puedes romper la barrera, ¿verdad? Ya que eres así, entonces la barrera del destructor también debería ser. ¡Guau! ¿Qué es esto? Atraído por la repentina exclamación, siguió su mirada hasta la obra que Akoa dibujó con agua sobre la mesa. Es un cuadro de un hermoso ángel jugando con flores. No hay duda de que se trata de una obra de arte. Sí, rompe la barrera. Pero no sé si no lo he probado. No puedo garantizar que pueda romper la barrera. Akoa vertió el agua de la taza sobre la pintura al agua. Sato Kazuma huyó de dolor. ¡Ah! ¡Qué lástima! ¿Por qué te deshiciste de él? ¿Por qué? ¿Por qué gritas de repente? Por supuesto que es porque me lo quité después de terminar la pintura y luego pinté uno nuevo. Akoa llevó el agua de la mesa a la taza y aplaudió. Y dijo. Tengo un tema ahora mismo. Nueva propuesta. ¿Quieres escucharla? Nueva propuesta. Así es. En realidad. Justo cuando Akoa estaba a punto de hablar, la señorita Luna, que escuchó sus palabras anteriores, de repente gritó para interrumpir el tema. Espere un momento, señorita Akoa, ¿hay alguna manera de romperlo? ¿Romper la barrera del destructor? Estas palabras hicieron que Akoa se convirtiera instantáneamente en el centro de atención de los aventureros. Sato Kazuma rápidamente hizo un gesto con la mano y explicó. Eso lo que puede que no sea factible. También dijo que no hay garantía. En realidad dijo esto porque no quería que el gremio pusiera sus esperanzas en ellos y no quería presionar demasiado a su lado. Sin embargo, no esperaba que después de escuchar su explicación, todo el gremio empezó a enfadarse. Al ver esperanza, ya no pueden controlar tanto. Sato Kazuma de repente se sintió mal y volvió a preguntar en voz baja. Oye, Akoa, ¿realmente puedes romper la barrera? Entiendes, si no puedes romper la barrera, lo que nos espera no son solo las ocho patas del destructor, pero también las ocho patas del destructor. También hay críticas verbales y verbales de otros aventureros. No me asustes, idiota Kazuma. Akoa le puso los ojos en blanco con tristeza, luego hinchó el pecho y dijo con orgullo. No importa, incluso si no puedo romper la barrera, no importa. Porque tengo un gran asesino. Gran arma asesina. Al escuchar lo que dijo, Sato Kazuma y los aventureros estaban extremadamente confundidos, incluso Xiaolin estaba igual. Incluso como compañero, Sato Kazuma fue el primero en no creerlo, y replicó. Hablas en serio, Akoa. Tienes una manera de detener esos ataques aéreos, rápidos, mágicos e ineficaces, aplastados al acercarse. El extremadamente difícil móvil. Destructor de fortalezas que fue derribado. Por supuesto. Tengo una manera. Pero todavía hay un pequeño problema que aún no se ha resuelto. No sé si podré interceptarlo con éxito. Akoa vaciló mientras hablaba, como si no tuviera mucha confianza. Aún así, ¿podrías intentarlo? Luna juntó las manos, suplicando con entusiasmo. Sato Kazuma ya dijo. ¿Qué te parece, Akoa, si no funciona? ¿Quién dice que no es posible? Replicó Akoa inconscientemente, pero luego preguntó. No es imposible si quieres que te ayude, pero, ya sabes. ¿Qué sabes? Ofertas, ofrendas. Lo sabes. Después de resolver este asunto, tienes que hacerme ofrendas. Además, soy una diosa, así que tengo que hacer ofrendas incluso si es un intercambio igualitario, no. Usted chico. Sato Kazuma quería regañarla, pero en ese punto, todavía quería obtener beneficios para él mismo. Pero ahora solo puedo confiar en ella. Lo sé, lo sé. Sato Kazuma frunció los labios con disgusto y dijo. He ahorrado mucho dinero durante este periodo, y te invitaré y burbujearé vino después de que termine este incidente, ¿de acuerdo? Yo también, Akoa, Xiaolin también dijo. Te compraré vino de burbujas de alta gama más tarde, así que esta vez te lo dejo a ti. Vino de burbujas de alta gama, jejeje. Tan pronto como se enteró del vino de burbujas de alta gama, Akoa babeó obscenamente, luego se palmeó el pecho con entusiasmo y dijo. Déjamelo a mí. ¿Cuánto tiempo te queda ahora? Al escuchar su pregunta, Luna miró la bola de cristal y dijo. Una hora. Está bien, vámonos entonces. Espera, Akoa. Akoa agarró la muñeca de Xiaolin y salió corriendo. Al ver esto, Sato Kazuma lo siguió apresuradamente. A medida que se alejaban más y más de la ciudad, el paisaje circundante se volvía cada vez más familiar y Xiaoh descubrió que corrían hacia la estación original. Así es, ahí estábamos al principio. Pero después de mudarse a una mansión, el lugar fue utilizado como el macén. Akoa, ¿por qué estás aquí? Quiero decir, ¿qué estás haciendo aquí? Kobayashi y Sato Kazuma se miraron, ambos vieron confusión en los ojos del otro, era obvio que no sabían lo que estaban haciendo aquí. Sin embargo, Akoa se paró afuera del almacén y dijo con orgullo y misterio. Por supuesto que vine aquí a buscar cosas. No te asustes, las cosas que hay dentro son muy exageradas. Jaja, no me sorprende en absoluto, porque siempre exageras Sato Kazuma frunció los labios con desdén. Akoa rara vez se peleaba con él, pero lentamente abrió la puerta del almacén. Sumido. Un sonido extraño llegó a mis oídos. Cuando se abre la puerta, la luz del sol entra en la habitación oscura a través de las rendijas de la puerta. A medida que se abre la puerta, la habitación se vuelve más luminosa, revelando lo que se esconde en el interior. Los ojos de Xiaolin se abrieron inconscientemente. Sato Kazuma, quien todavía se mostraba desdeñoso al principio, después de ver las cosas en el almacén, su boca se fue abriendo gradualmente y su expresión se volvió cada vez más sorprendida, pareció gemir y murmurar. ¿Qué es esto? No, puede. No será así, si yo si tus ojos están bien, esto no es. Akoa estaba muy satisfecha con las reacciones de Kobayashi y Sato Kazuma, y abrió los brazos para presentar. Permítanme presentarles. Es un gran asesino que modifiqué personalmente, y también es mi orgullosa obra maestra. Akoa. Así es. Oculto dentro hay un mercha. No, TJ, originalmente pensé que había configurado actualizaciones automáticas, pero luego descubrí que no había configurado actualizaciones automáticas, por lo que ayer no hubo ninguna actualización. Lo siento, es mi problema el que hace que todos piensen erróneamente que soy TJ. Capítulo 180. Era mecha, expectativa sirviendo. Nadie esperaba que hubiera un tesoro tan impactante en un simple almacén en las afueras del pueblo. Oh 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 oh. Mecha, es un mecha. ¿Sí? Sato Kazuma estaba gritando y gritando emocionado en el almacén, corriendo alrededor del mecha, acariciando constantemente el frío cuerpo de acero que le hacía hervir la sangre, y le gritaba a la orgullosa Akoa. En realidad es un mecha real. Akoa, ¿eres un dios? ¿Eres una diosa? Para empezar, ella es una diosa. Akoa replicó enojada, y al mismo tiempo se tapó la boca y lo provocó deliberadamente. Es verdad Kazuma. Cuando ve un mecha, grita y corre de un lado a otro. ¿Eres un niño? Es demasiado divertido. Sin embargo, Sato Kazuma ya no quería discutir con ella, sino que estaba completamente inmerso en la emoción de ver el mecha. No se puede culparlo por bailar emocionado y correr de un lado a otro como un niño. En realidad, fue porque el mecha frente a él era tan impactante que incluso Xiaolin se quedó sin palabras. Transformar un mecha en otro mundo es nada menos que cierto playboy haciendo un hombre de hojaláte en el desierto. El mecha es en general de color negro oscuro. Doble la rodilla izquierda y arrodíllese sobre la rodilla derecha, coloque la mano izquierda en la cintura y coloque la mano derecha en el suelo. Todo el cuerpo está arrodillado sobre una rodilla y la trampilla del pecho está abierta. Sin pintura, no solo no tiene una sensación simple y ruinosa, sino que le da a la gente una sensación simple, pesada y misteriosa. Además, ya no existe el manto grande y feo del trono supremo, reemplazado por un estilizado figura con una forma preciosa que refleja la luz. Enorme mecha. La magnífica transformación de rey demonio a caballero, su apariencia es diez veces mejor que antes. Cuando se trata de estética, siempre puedes confiar en Aqua. Xiaolin reprimió la emoción y la conmoción en su corazón y preguntó. Aqua, ¿puedes garantizar que pueda interceptar al destructor? Por supuesto. Si se puede activar normalmente, no habrá problema si es el destructor o el destructor. Le aseguró Aqua. El requisito previo es un inicio normal. De repente, recordó que cuando estaba en el gremio, Aqua susurró en voz baja, diciendo que había algunos problemas menores que no se habían resuelto, y que debería ser que el mecha no había sido depurado por completo. En ese caso. Kobayashi miró a Satokasuma con ojos brillantes y una sonrisa siniestra y malvada apareció en la comisura de su boca. Satokasuma, que todavía estaba emocionado, de repente se estremeció y, frotándose los brazos, siempre sintió que alguien estaba conspirando contra él. Satokasuma, cuya emoción se había desvanecido ligeramente, se acercó a Kobayashi y le dijo alegremente. Mayor Kobayashi, con esto, definitivamente podemos detener a ese destructor. Vamos, llévalo al campo de batalla. Sí, asintió Xiaolin, fingiendo pensar y dijo. Si ese es el caso, entonces tenemos que elegir un conductor. ¿Piloto? Así es. Ya que es un mecha, alguien debe pilotearlo. ¿Qué tal, Satokun, qué tal si tú lo piloteas? Y... Satokasuma estaba sorprendido. Pensó que este mecha debería ser pilotado por Xiaolin. Después de todo, el marco de la transformación de Aqua fue el enorme mecha que trajo Xiaolin. Además, Xiaolin tiene más habilidades y experiencia que él, por lo que no importa cómo lo mires, es la persona más adecuada. Pero debido a esto, es más apropiado que vengas, Satokun Xiaolin extendió las manos y explicó. Tengo otros Teigu que son un poco más fuertes que tú. Cubrirse y demás no es un problema en absoluto. Así que tú y entre nosotros, lo más adecuado es que tú pilotees el mecha. ¿Es eso así? Satokasuma siempre sintió que algo andaba mal. Eso es todo. Además, ¿no te prometí antes que te dejaría pilotear el mecha si tuviera la oportunidad? ¿No quieres? Si ese es el caso, entonces puedo hacerlo. Xiaolin tomó una da un paso adelante, haciendo un gesto para entrar al mecha. Primero, Satokasuma se apresuró a llegar de inmediato y dijo con entusiasmo. Espera, espera. La fuerza del destructor no puede subestimarse. Definitivamente habrá un gran peligro esperándonos para entonces, y moriremos si no tenemos cuidado. En este caso, solo déjame pilotear el mecha. No, por favor déjame pilotar el mecha. Con el pecho levantado y la cabeza levantada resueltamente, parecía un soldado dispuesto a morir heroicamente. Kazuma, eres un completo cabrón. Akoa, que conocía la verdadera naturaleza de Satokasuma, estaba llena de disgusto, pero aún así agitó las manos con indiferencia y dijo. Como sea, puedo salvar a Kazuma incluso si muere de todos modos. Si tú sí quieres vivir, ve y muere con valentía. ¿Qué significa arriesgar tu vida con confianza y audacia? Espera un momento, parece que lo entiendo. Podría ser que, Mayor Kobayashi, tenías miedo al peligro, así que me diste esta oportunidad. Satokasuma finalmente descubrió la verdad. ¿Qué, de qué estás hablando? ¿Cómo pude hacer eso? Tienes que creerme, Satokun. Xiaolin inclinó ligeramente la cabeza, sin atreverse a mirar a Satokasuma. Sin embargo, su mirada culpable había demostrado completamente que ese era el caso. Satokasuma inmediatamente gimió y sostuvo su cabeza entre sus manos y gritó. Ah, debería haberlo pensado. ¿Alguna vez hay un accidente cuando algo hace Akua? Para empezar, ella es una tonta, así que no debes confiar. Su. Parece que ella se arrepiente. Akua replicó. ¿Qué quieres decir con que no hay posibilidad de que algo inesperado suceda con las cosas que hago? Soy una diosa, una diosa. Deberías confiar en mí un poco. Solo porque eres una diosa estúpida, no confío en ti. En cambio, Satokasuma le gritó enojado a Akua, causando que la estúpida diosa de repente la silenciara en tono agraviado y buscara consuelo en Kobayashi con lágrimas en los ojos. Kobayashi se rascó la cabeza y le dijo a Satokasuma. Lo siento, Satokun, te obligué. Si no estás dispuesto, déjame conducir. Xiaolin todavía entiende el principio de no hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, así que en lugar de obligar a la otra parte a conducir y cuando ocurre un accidente y el destructor no logra ser interceptado y la ciudad es destruida, es mejor que Xiaolin lo conduzca él mismo. Incluso si ocurre un accidente en ese momento, con Akua, que puede resucitar infinitamente, no habrá nada que temer. Olvídalo, lo haré. Satokasuma suspiró y dijo como si aceptara su destino. Como dijo Kobayashi-senpai, originalmente era un tipo inútil, pero ahora puedo ayudar e incluso convertirme en la fuerza principal, también estoy muy feliz. Después de todo, ¿todavía no quieres pilotar un mecha? Las duras palabras de Akua rompieron su excusa. Xiaolin también tuvo la misma idea e incluso fue un poco admirado. Nunca había visto a una persona tan persistente arriesgando su vida solo para pilotar un mecha. Las palabras de Akua fueron un poco desgarradoras, Satokasuma de repente se sonrojó y argumentó. Demasiado, demasiada charla. Tengo una pequeña idea sobre cómo pilotar un mecha o algo así. Pero solo un poquito, en realidad solo un poquito. Sí, sí, ¿puedes subir ahora? El tiempo se acaba. Ahora tenemos que darnos prisa y llegar a la puerta de la ciudad. Akua agitó su mano, diciendo que no quería escuchar las excusas de Kazuma Sato y lo hizo a morir lo antes posible. Sato Kazuma apretó los puños, luciendo muy enojado. Pero al final lo soportí. Siguiendo las instrucciones de Akua, se paró en la mano derecha del mecha que estaba arrodillado sobre una rodilla, y la mano derecha del mecha lo envió lentamente a la escotilla en el cofre. Entonces, no hay nada después de eso. No había ningún brillo escarlata en los ojos, ni ningún sonido de traqueteo en todo el cuerpo, ni siquiera el sonido del vapor al levantarse. ¿Eh? No empezó. Xiaolin parpadeó, un poco confundido. En ese momento, Sato Kazuma también gritó desde adentro. Akua. Ya entré, ¿qué debo hacer para activarlo? Akua se rascó la cabeza y dijo con la misma confusión. ¡Qué extraño! En circunstancias normales, mi configuración es que cuando alguien entre, se iniciará automáticamente y luego, naturalmente, podrá conducir el mecha. ¿Por qué no arranca? ¿Dónde está? ¿Algo salió mal? Xiaolin la miró sin palabras. Aquí viene de nuevo, cada vez que la cadena se suelta en un momento crítico y se crean accesorios poderosos, pero ocurren accidentes por algunas razones. Pero este también es su estilo, y Xiaolin ya está acostumbrado. Pero de repente, recordó una cuestión clave, es decir, este mecha modificado del trono supremo puede requerir que se active en ciertas condiciones clave. Linaje real. Akua, ¿te has olvidado de las restricciones del linaje? Recuerdo que te hablé de este problema hace mucho tiempo. Este definitivamente no es el problema. Resolví este problema con la habilidad de purificación hace mucho tiempo. Incluso agregué restricciones nuevamente. Si no eres un cultista de Axis, no puedes activar este mecha. Akua parecía haber dicho algo extraño. Espera Akua, ¿qué acabas de decir? Resolví el problema del linaje hace mucho tiempo. No esta frase, la siguiente frase. Si no eres un cultista de Axis, no puedes activar este mecha. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con esta frase? Akua no pareció darse cuenta de la gravedad del problema. Xiaolin miró hacia el cielo y suspiró, estaba completamente sin palabras. También estaba Sato Kazuma, aunque su expresión no se podía ver a través de la gruesa pared de hierro, debía haber estado tan sin palabras como Kobayashi en este momento. Xiaolin no pudo evitar preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué está configurado para que solo los cultistas de Axis puedan conducir este mecha? ¿Cuál es la razón? Razón. Verás, este mecha es muy poderoso. No sería muy malo si cayera en manos de otros tipos malos o incluso del ejército del rey demonio. Así que configure especialmente este mecha para que solo los cultistas de Axis puedan hacerlo. Las condiciones para activando el mecha para que no sea usado por los malos. ¿Qué pasa? ¿No es una idea particularmente inteligente? Dijo Akua emocionada. Eres muy inteligente. Xiaolin no pudo evitar querer quejarse. Sato Kazuma no pudo aceptarlo y gritó en el acto. ¿Por qué haces esto en vano, idiota? Los cultistas del eje son mucho más aterradores que el ejército del rey demonio. Él tiene razón. Si ese grupo de creyentes fanáticos con problemas mentales obtuviera este mecha, probablemente lanzarían ataques a las ciudades circundantes y obligarían a los aldeanos a convertirse. En cierto modo, son mucho más aterradores que el ejército del rey demonio. Incluso el ejército del rey demonio se desviaría cuando los vieran. Al escuchar lo que dijo Kazuma Sato, Akua se sintió infeliz y dijo en voz alta. ¿Por qué dices eso de esos adorables niños? Además, los cultistas de Axis no tienen nada que ver con este asunto. No importa quién sea, siempre y cuando aquellos que creen en mí puedo activar con éxito este mecha, espera, espera, no, es mentira. Akua finalmente descubrió la verdad. Xiaolin le dio unas palmaditas en el hombro y no pudo soportar decirle la dura verdad. ¿Existe alguna posibilidad, quiero decir tal vez, de que Satokun en realidad no crea en ti, o que no te trate como a un diosa en absoluto? ¿Qué? La boca de Akua de repente se convirtió en lágrimas, como si estuviera a punto de llorar en el siguiente segundo. Fue un gran shock para ella. ¿Por qué no te trate como a una diosa? Kobayashi. Akua lloró y se arrojó a los brazos de Xiaolin, en solo unos segundos rompió a llorar, empapando el pecho de Xiaolin. Como se esperaba de un hombre que cree en la igualdad entre hombres y mujeres, incluso una diosa puede devolver el chorro sin piedad. Pero esto se debe a que Akua tuvo la culpa primero y Xiaolin no quería consolarla. Después de todo, siempre comete un desliz en momentos críticos como este, y no importa lo bueno que sea, no puede evitar enfadarse. Deja de llorar, Akua. Ahora es el momento de pensar quién pilotará el mecha. Aunque dijo esto, Xiaolin ya tenía una premonición de que algo malo iba a pasar. Hay cinco personas en el equipo. Kazuma Sato ha confirmado que el mecha no se puede activar. Darkness es un devoto creyente de Eris. En cuanto a Akua y Megumin, uno quiere romper la barrera defensiva y el otro siempre está listo para usar magia de explosión para asistir. Entonces solo Xiaolin puede venir. Para ser honesto, Xiaolin se resistió mucho porque no había garantía. Pregúntale si le gusta este mecha y la respuesta de Xiaolin es 120, pero si le preguntas si está dispuesto a pilotar este mecha para enfrentarse al enemigo, te dirá que no está dispuesto en absoluto. Esto es como conducir un automóvil ensamblado para competir en F1. Incluso si no vas a la pista, aún puedes predecir el final trágico del auto que se estrella y mata a la gente. ¿Cómo se pueden comparar las figuras con las auténticas? Pero ahora es urgente que Xiaolin se vaya. Sato Kazuma salió del mecha y dijo con pesar y disculpa. Lo siento, Kobayashi Senpai. No es tu culpa, Sato-kun. Xiaolin negó con la cabeza. Si no hubiera conocido a Akua, podría haber creído en la diosa incluso si el culto de Axis tuviera mala reputación, pero después de conocer a Akua y saber qué clase de niña problemática era, no rompí con ella en el acto. Sato Kazuma estaba muy comedido. Xiaolin respiró hondo y preguntó con incertidumbre. Akua, está realmente bien. Incluso si muero, ¿puedes resucitarme? Luego, sin esperar la respuesta de Akua, simplemente se paró en la mano derecha del mecha y lentamente se hundió en la escotilla del cofre. Akua infló su pecho con confianza y dijo, absolutamente no hay problema. Tan pronto como terminó de hablar, el mecha arrodillado de repente emitió una ráfaga de calor por todo su cuerpo y, al mismo tiempo, eslabones azules como barras de luz subieron lentamente desde los pies hasta que convergieron en la frente e iluminaron todo el cuerpo. La banda de luz azul parecía haber delineado deliberadamente el mecha negro. Los dos colores no eran mutuamente excluyentes, sino que la banda de luz azul reflejaba el mecha como un elegante y sagrado caballero azul. El mecha que estaba arrodillado se levantó lentamente, su cuerpo alto y majestuoso hizo que los dos tuvieran que levantar la cabeza para ver todo con claridad. ¡Oh! 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 Sato Kazuma volvió a gritar emocionado. Akua señaló hacia adelante y gritó. ¡Aqua! ¡Ataca! Capítulo 181 Razones para no retirarse. El Akua se levantó y caminó hacia adelante como un soldado que obedeció la orden, luego abrió la puerta del almacén de una patada. ¡Que a... 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 X2 El humo y las rocas esparcidas folaban por todas partes, Sato Kazuma y Akua huyeron presas del pánico mientras gritaban de miedo. El pie izquierdo levantado del mecha estaba suspendido en el aire, e incluso otros podían sentir la vergüenza. ¿Qué, qué está pasando? Gritó Satokasuma confundido. Aqua también gritó enojada. Xiaolin. Presta atención. Todavía estamos cerca de ti. Lo siento, lo siento, no pude controlar mi cuerpo a medida que crecí y accidentalmente rompí en pedazos la puerta del almacén de una patada. Xiaolin, que estaba pilotando el mecha, echó hacia atrás su pie izquierdo y se rascó la cabeza, haciendo un gesto de vergüenza, que era muy realista y completamente sin las sacudidas y lentitud del mecha. Todo esto se debe a la inclusión por parte de Aqua del espacio de conexión virtual neuronal. La cabina del mecha no era un espacio pequeño con muchos instrumentos complejos y misteriosos, pero cuando encendió el mecha normalmente, fue envuelto por una energía especial y entró en un espacio vacío. Aunque no se utiliza la velocidad de su mano sobrehumana, la obvia conexión de los nervios hace que la técnica de conectar completamente a la persona con el mecha sea aún más sobresaliente. El enorme mecha cruzó de puntillas las ruinas del almacén hasta la llanura, era difícil imaginar que el tipo grande y de apariencia pesada pudiera ser tan liviano. El mecha actual ya no es tan alto y majestuoso como el trono supremo original. Con sólo la mitad de altura, también gana una flexibilidad más rápida y liviana. Estirando su cuerpo a su antojo en el campo sin obstáculos, Xiaolin se estaba adaptando a este mecha. Pronto pudo usar sus dedos como un brazo. Esto no se debe a que Xiaolin tenga un talento mucho más allá de la gente común para pilotar mechas, sino que debido al crédito de Aqua, se puede decir que la transformación es perfecta. ¿Son mis preocupaciones innecesarias? Xiaolin no pudo evitar pensar. Luego, se puso en cuclillas en el suelo y tomó una posición inicial. Nadie dio órdenes, pero después de una breve aceleración, aceleró como el viento. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Comenzó lentamente pero terminó cayendo como gotas de lluvia al suelo. Xiaolin condujo el mecha a gran velocidad por la carretera principal de la ciudad. Afortunadamente, todos los aldeanos se habían refugiado. De lo contrario, se habrían asustado y entrado en pánico después de ver el mecha. Pero la vibración aún se extendió hasta la muralla de la ciudad. ¿Es esta vibración el destructor? No, no, clarividencia no lo notó. Entonces, ¿qué está pasando? Los exploradores que actuaban como observadores estaban desconcertados. También estaban desconcertados los magistrados de abajo que estaban colocando trampas. Las vibraciones hicieron que colocarlas fuera problemático. Pensaron erróneamente que el destructor se acercaba y sintieron pena por no haber colocado las trampas. En ese momento, un aventurero en la muralla de la ciudad de repente gritó. No. Ciudad, mira dentro de la ciudad. Siguiendo la dirección de su dedo, la gente en la pared miró hacia el pueblo. Vieron un enorme mecha negro y azul con una casa que solo llegaba a su cofre corriendo por la ciudad, volviéndose cada vez más rápido, corriendo hacia ellos con un impulso aterrador. Muchos aventureros se asustaron de inmediato. Entonces, ¿qué es eso? ¿Podría ser el golem del destructor? Magister, ¿dónde está el magister? Presa del pánico, los magistrados quisieron usar mechas mágicas de francotirador. Megumin estaba extremadamente emocionada cuando vio el mecha. Empujó a Whis que se estaba preparando para ir a su lado y gritó. Mira, mira, es un robot, es un robot. Es increíble. Es realmente increíble. Realmente quiero levántalo y llévatelo a casa. Lo, lo entiendo, señorita Megumin, por favor cálmese el débil Lichmage casi se desmaya por la emoción de la pequeña Loli. Los magistrados que habían colocado trampas debajo de la ciudad estaban tan asustados que huyeron en todas direcciones. La velocidad del mecha que corría no disminuyó, justo cuando todos pensaban que simplemente caería en la trampa, de repente pisó el suelo con las piernas y saltó, cruzando la muralla de la ciudad y la multitud de aventureros. Todos abrieron la boca inconscientemente, luciendo estupefactos y divertidos. Sin destruir las murallas de la ciudad ni atacar a la gente, sabían que el mecha pertenecía a su grupo. Pero también surgen preguntas. ¿Esto, qué es esto exactamente? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino este mecha? Justo cuando los aventureros se preguntaban, Sato, Kazuma y Aqua corrieron desde la distancia, jadeando, gritándoles mientras corrían. No, no te pongas nervioso. Este mecha, nos pertenece. Kobayashi Senpai, Kobayashi Senpai lo está conduciendo. Ajá. Al escuchar lo que dijo, los aventureros parecieron asombrados, seguidos de aplausos emocionados. ¡Oh oh oh! Es un arma secreta, un arma secreta. Si es este tipo grande, definitivamente puede detener al destructor. No, definitivamente puede detenerlo. Ganamos. Ganamos. Por alguna razón, los aventureros tenían mucha confianza en Xiaolin o el mecha, tanto que incluso abrieron champán en el entretiempo. Sato Kazuma estaba rodeado por un grupo de personas y su cabeza estaba llena de preguntas. Pero, de hecho, no pudo responder nada, porque el mecha fue modificado por Aqua y el piloto era Xiaolin, por lo que era solo un extraño. Pero hay otra Aqua aquí a la que le gusta lucirse delante de los demás, así que le dejo este problema a ella. Un grupo de personas se reunió nuevamente alrededor de Aqua. Sato Kazuma se secó el sudor de la frente, se acercó a Meguminu y si dijo con una sonrisa. Dos grandes magistrados, ¿cómo se están adaptando? No dejen que se les caiga la cadena por un tiempo. Sí, déjamelo a mí. Después de todo, también soy un liche y uno de los mejores monstruos no muertos. Mientras la barrera se pueda abrir con éxito, yo me encargaré del resto. Si falla, todos lo harán. Diviértanse juntos. Regresen al polvo. Sato Kazuma hizo una broma, pero Whis respondió con una broma aún más aterradora, lo que hizo que Sato Kazuma casi quisiera maldecir. Entonces, ¿qué hay de ti, Megumin? Déjalo ir, no te preocupes. Yo, 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 usaré magia explosiva para volar, volar, volar hasta convertirlo en cenizas. Tartamudeó Megumin. Parecía que esta pequeña loli se enfrentaba a algo tan grande. Por primera vez la escena era realmente tensa. Sin embargo, no hay nada que podamos hacer al respecto. No solo Megumin, sino casi todos los aventureros presentes eran novatos, por lo que Sato Kazuma no tenía la intención de menospreciarlos. No te pongas nervioso, no importa incluso si no tienes éxito, todavía está el mayor Xiaolin. Su mecha definitivamente podrá detener al destructor. Mecha. Si me dices, esta WiiWi ya no tendrá sueño quien hace que le gusten más los Mechas. De repente se acercó a ella, tenía las mejillas ligeramente rojas y señaló al Mecha fuera de la ciudad, gritó emocionada y preguntó. Kazuma Kazuma. Sí, soy Kazuma. ¿Qué es ese robot? Como puedes ver, es un Mecha. Eso es todo, es un robot. Estoy hablando del Mecha. Sato Kazuma miró a la pequeña loli, jadeante e impaciente, preguntándose por qué de repente generaba electricidad. Pero cuando Megumin dijo, Kazuma Kazuma. Sí, soy Kazuma. ¿Puedo quedarme con esto? ¿Puedo quedarme con este robot? Parecía haber dicho algo escandaloso y Sato Kazuma se quedó completamente sin palabras. Se crían robots. Entendió por qué Megumin estaba tan emocionada, porque a la pequeña loli frente a él no solo le gustaba ser gorda y grande, sino que también le gustaban los robots. Lo digo de nuevo, esto es un Mecha. Kazuma Sato es particularmente terco a este respecto. Pero también puedo entender sus pensamientos. Después de todo, los Mechas tienen un mayor sentido de ciencia ficción en términos de forma y rendimiento. Por otro lado, el número de robots es relativamente bajo. En cuanto a que digas que quieres aumentarlo, tienes que preguntarle al mayor Kobayashi, porque él es quien conduce el Mecha. Sato Kazuma pensó por un momento y dijo. Pero después de todo, este también es el Mecha de nuestro equipo, así que no debería haber ningún problema. Bar. Genial. Después de escuchar esta respuesta, la pequeña loli miró al Mecha de abajo con ojos ardientes. Bueno, parece que ya no está nerviosa. Sato Kazuma asintió con satisfacción. Xiaolin redujo la velocidad y condujo el Mecha lentamente hacia el lado de Darkness. La verdadera identidad de este caballero pervertido es la hija de un gran noble, ya sea responsabilidad de un caballero o obligación de un noble, no se le permite escapar del campo de batalla. Por lo tanto, ella se quedó aquí y se negó a irse por mucho que la persuadieran. Oye, oscuridad. Una voz vino del Mecha. Darkness se sorprendió brevemente y dijo claramente. ¿Es Xiaolin? A diferencia de otros aventureros que entraron en pánico al ver Mechas, Darkness siempre tuvo una expresión fría y no mostró miedo a retroceder. Si no hubiera conocido su verdadera apariencia, habría pensado que era un verdadero caballero. Darkness insertó la espada recién comprada en el suelo, colocó ambas manos en la empuñadura y miró a lo lejos. La voz de Xiaolin vino del Mecha y dijo. Darkness, aunque tu defensa es muy fuerte, esta vez es demasiado débil. Y si estalla una batalla pronto, es probable que te afecte, así que por ahora solo vete y no me distraigas. Y Darkness dijo. Xiaolin, todo es culpa mía por mi comportamiento habitual, y no hay nada que puedas hacer para solucionar este malentendido, pero ¿realmente crees que soy una mujer tan leal a sus propios deseos, incluso en esta emergencia? Si realmente lo crees, ¿todavía necesitas decirlo? Las palabras de Xiaolin la hicieron detenerse por un momento y su rostro se puso rojo silenciosamente, pero los azotes aún no habían terminado. Xiaolin continuó. Era lo mismo hace un momento. Cuando viste el Mecha, inmediatamente pensaste que el Mecha te jugaría cuando regresaras. Incluso comenzaste a fantasear con humanos y máquinas. Sí, eres tan desesperado. El pervertido caballero de la medicina. ¿Qué? Uja uja. En lugar de enojar a Darkness con la lengua venenosa de Kobayashi, cruzó las manos sobre el pecho y jadeó respirando sin sentido. Al parecer se ha generado electricidad. Tal vez fue realmente un estado de emergencia. El caballero pervertido rápidamente recuperó la compostura y dijo. Soy un paladín. Y además de eso, tengo otras razones que me motivan a proteger este pueblo. No puedo decirlo todavía, pero tengo la obligación de proteger a los residentes aquí, así que, no importa cuán imprudente sea hacerlo, nunca abandonaré este lugar. Para ser honesto, a veces eres muy terco y obstinado. ¿No te gustan los compañeros testarudos y obstinados? Depende de la ocasión. Pero en este caso, no lo odio. Así es. Susurró Darkness, luciendo un poco aliviada. Xiaolin ya no intentó persuadirla, pero dijo. Entonces luchemos lado a lado más tarde, la latina. ¿Sí? ¿Eh? La oscuridad quedó estupefacta. Volvió la cabeza y miró al enorme mecha a su lado con incredulidad, como si no entendiera por qué Xiaolin sabía su nombre. Y Xiaolin preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? No es la razón por la que no te vas solo porque eres un caballero y también la hija de la noble familia Dustinis. ¿Eh? ¿Eh? No, no. Tú, tú eres. ¿Cómo? Darkness obviamente no esperaba que Kobayashi lo señalara. Lo más importante es que ella nunca ha dicho estas cosas y no tiene idea de por qué Xiaolin conoce este nombre real, lo que la avergüenza mucho. Porque los vi a todos, la latina. No, no me llames así. Darkness se volvió inusualmente tímida. A Xiaolin no le importaban en absoluto los pensamientos de la niña. Por supuesto, no tenía que preocuparse por los pensamientos del caballero pervertido. Dijo sin rodeos. Mi habilidad omnipotencia de cinco visiones tiene la capacidad de ver a través de todo, ya sea son pensamientos internos o ropa. Así que la visión de la luz en este momento todavía es en el sentido físico. ¿Qué? Darkness de repente se sonrojó, sus mejillas sonrojadas se torcieron y juntó las manos frente a su pecho para ocultar algo. Xiaolin preguntó con curiosidad. ¿Por qué hay que ser tímido? No es que no haya hecho nada más íntimo antes. Eh, pero. La reacción del caballero pervertido es realmente impredecible y no sé si es disfrute o genuina timidez. En ese momento, Darkness de repente escuchó un susurro. Entonces, tienes que hacer actos meritorios por mí. ¿Eh? Xiaolin, ¿qué dijiste? Nada. Sin darle a Darkness la oportunidad de continuar cuestionando, Xiaolin miró a lo lejos y dijo. Hablemos de eso más tarde, el destructor viene. Al mismo tiempo, el suelo tembló. Al igual que cuando apareció el mecha, todavía era leve en ese momento, pero el suelo definitivamente temblaba. Desde detrás de la colina distante, primero se puede ver la cabeza expuesta, Fortaleza Móvil. Destructor de Fortalezas Móvil. Realmente quiero decirles que no elijan nombres al azar, pero todos los que han conocido a Destroyer piensan que este nombre es muy apropiado. En la muralla de la ciudad, alguien se dijo. ¿Qué es eso? De todos modos, es demasiado grande. Es realmente grande. Tan alto como una montaña, el mecha de Kobayashi parecía pequeño en comparación con el Aqua, que era tan alto como la muralla de la ciudad, y solo alcanzaba la mitad de la altura de sus ocho patas. Tan grande. Y tan rápido. Más aterrador de lo imaginado. Al enfrentarse al enorme objeto que se acercaba, los aventureros entraron en pánico. ¿Son realmente útiles los mechas? Algunas personas no pudieron evitar gemir con pesimismo. En ese momento, a través de la amplificación de la magia, la voz de la señorita Luna resonó por toda la llanura. Queridos aventureros, el Móvil Fortress Destroyer ha aparecido frente a ustedes. Residentes de la ciudad, salgan de la ciudad por detrás inmediatamente y manténganse alejados de la ciudad. Entonces, aventureros, prepárense para luchar. Espere, espere, señora Aqua, no agarre el altavoz. El pánico de Luna fue acompañado por un estallido de ruido. Fue bastante serio y tenso al principio, pero Aqua, quien causó el caos en ese momento, arruinó la atmósfera por completo. Justo cuando Xiaolin pensó que era más o menos lo mismo, la voz de Aqua lo siguió. Xiaolin. Conduce mi mecha modificado para causar estragos. Adelante con confianza. Que vean mi poder, Aqua, la diosa del agua. Ya que la diosa lo ha dicho. Xiaolin miró la estatua del demonio gigante con forma de pulpo que se acercaba y todo su cuerpo se encendió. Luego, se inclinó y corrió hacia él. Capítulo 182. Tres formas. Mecha tipo tiga. Fuera de las llanuras de novice villaje. La figura negra y azul seguía balanceándose frente al destructor, escapando por poco del enorme pilar que pisaba cada vez. La exposición de Xiaolin al mecha todavía era demasiado corta, pero sus movimientos se volvieron más diestros y rápidos al esquivar hacia adelante y hacia atrás. A medida que continuó adaptándose al mecha, se volvió cada vez más cómodo y su velocidad era incluso más rápida que la del destructor. Pero no puede causar daño efectivo al destructor, e incluso se considera una provocación. Sumido. Con un temblor, los golems del destructor se activaron y luego el láser se disparó hacia Xiaolin a la velocidad del rayo, pero fue fácilmente esquivado. El gigante Octopus Destroyer se enfureció cuando descubrió que los insectos no habían sido asesinados, y siguieron láseres más intensos y rápidos. Auge. 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 Como Gatling con balas ilimitadas, ataca como un tramposo, cayendo como densas gotas de lluvia. El láser penetró en el suelo y al instante, se levantó una enorme columna de humo. Los aventureros que esperaban en la muralla de la ciudad también se sintieron emocionados. Está bien, qué increíble. Es demasiado exagerado. No es de extrañar que le llamen el destructor. Ninguna ciudad puede resistir una potencia de fuego tan poderosa, y mucho menos Axel, que todavía es una aldea de novatos sin gente fuerte. Permítanme decirlo nuevamente. El móvil Fortress Destroyer es esencialmente un arma de guerra construida, para luchar contra el ejército del rey demonio. Después de ver lo poderoso que era, los aventureros apretaron los puños inconscientemente y solo podían depositar sus esperanzas en Xiaolin, que estaba luchando con el móvil Fortress Destroyer. Algunas personas incluso gritaron inconscientemente. Vamos, hermano mayor que conduce el mecha. Es una pena que Xiaolin no pudiera escuchar sus gritos porque estaba muy concentrado en ese momento. Bajo el ataque láser de alta frecuencia, Xiaolin y el mecha hicieron coincidir gradualmente sus longitudes de onda, formando un alto grado de coordinación. El diestro mecha siguió esquivando debajo del destructor, porque descubrió que mientras se escondiera debajo, el golem de arriba no podría golpearlo. Después de todo, era imposible atacar a través del cuerpo del destructor. Sin embargo, si Xiaolin pudiera pensar en esto, ¿cómo podría la persona que construyó el destructor no pensar en ello? Entonces, justo cuando Xiaolin pensó que podía tomar un respiro, debajo del destructor, una base hecha de piedras de repente abrió cientos de agujeros, y luego la oscura punta del arma emergió del interior. El collar en el cuello de Xiaolin, el talismán elfo, emitió una advertencia temprana, e instantáneamente se le erizaron los pelos de la espalda con un sudor frío y una campana de alarma sonó con fuerza en su corazón. Con la peligrosa luz roja parpadeando en la punta del arma, Xiaolin saltó debajo del destructor con una pala deslizante. Pero el destructor es más rápido. Debido a que el mecha era tan grande, tardó varios segundos en ajustar su centro de gravedad. El ultra inteligente móvil Fortress Destroyer aprovechó esta oportunidad y descendió sobre una de sus ocho patas, un enorme pilar, en un instante. Xiaolin fue presionado firmemente. Kobayashi. Mayor Xiaolin. Kobayashi. Varias personas en el equipo gritaron preocupadas, e incluso Megumin estaba a punto de activar la magia de explosión instantáneamente por desesperación, pero Sato y Mayan la detuvieron rápidamente. Espera un minuto, Megumin. Has olvidado que el destructor tiene una barrera y tu magia de explosión es difícil de usar. Pero Xiaolin. Megumin estaba ansiosa y Sato Kazuma también estaba ansioso, pero ahora no tenía forma de ayudar. En ese momento, Aqua sonrió con confianza. Levantó el altavoz y dijo en voz alta. Xiaolin. Dales un pequeño shock. Que vean lo poderoso que es mi mecha modificado. En la llanura a lo lejos, la figura del destructor se detuvo, sin saber lo que sucedió. Después de que el polvo se dispersó lentamente, apareció una pequeña figura en el campo. Es grande en comparación con un humano normal, pero pequeño en comparación con el móvil Fortress Destroyer. Ahora, sus manos tienen forma de torre, levantando los pilares caídos para competir entre sí. Es Xiaolin. En realidad está bien. Muy bien. Los aventureros que presenciaban la batalla dieron un suspiro de alivio. Verás, mi mecha es invencible. Aqua infló su pecho con orgullo. Es solo que el cuerpo tiembla levemente y parece que es muy laborioso. A medida que la presión continuaba, el cuerpo del mecha temblaba cada vez más y los corazones de todos también comenzaron a temblar. Espera. Espera, Xiaolin. Si eres un hombre, espera cien días. No retrocedas. Sube encima de mí. Vamos, hermano mayor que conduce el mecha. Los aplausos de la multitud seguían sonando. Desafortunadamente, Xiaolin no estiga ni sabe cómo usar bombas de vitalidad. Sus vítores no se pueden convertir en luz ni energía. Pero, al ver que el tiempo casi se había acabado, Aqua volvió a levantar el altavoz y gritó. Es la hora. Xiaolin, haz todo lo posible. Mira bien, este es el poder de conquistar el mundo. ¿El poder de conquistar el mundo? ¿De qué está hablando esta diosa idiota? Satokasuma se quedó sin palabras, aparentemente no esperaba que una diosa dijera algo sobre conquistar el mundo. Si un cultista de Axis escuchara esto, definitivamente estaría desilusionado de la diosa en la que creía. Espera un minuto, los cultistas de Axis son un grupo de tipos con problemas mentales y pueden volverse aún más locos después de ser alentados. Satokasuma de repente sintió que se acercaba el fin del mundo. En el campo de batalla, mientras Aqua gritaba, los mechas que originalmente eran negros fueron gradualmente infectados por el azul. Probablemente porque el color era demasiado puro, los mechas de color azul puro se volvieron más oscuros que antes, más elegantes y hermosos. Al mismo tiempo, Xiaolin, quien fue reprimido, de repente sintió una fuerza enorme, levantó el pilar que lo presionaba y lo arrojó. Pero no derrocó al destructor. La fortaleza móvil con sus propias ocho patas no solo es rápida y buena para correr en diversos terrenos, sino que también tiene un equilibrio excelente, por lo que, naturalmente, no se volcará. Quizás llevar el destructor por la fuerza sería suficiente para sorprender a los espectadores. Esto es, modo azul verdadero. En este modo, se abrirán todas las restricciones. Ya sea fuerza, velocidad o poder mágico, será más del doble de poderoso que antes. Al ver que alguien preguntaba, Aqua explicó rápidamente. Era como si hubiera estado esperando que alguien la elogiará y la dejara lucirse sin problemas. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se esperaba de Aqua? Es realmente increíble. Tú eres nuestro salvador. Los aventureros siguieron alardeando y Aqua se rió de buena gana, aceptando todos los elogios y cumplidos. Su personalidad es así, y en este caso, Aqua, que hizo una gran contribución, no despertó celos ni resentimiento en los demás. Excepto Kazuma Sato. Murmuró. Es realmente el modo azul. Tendré cuidado de acusarte de plagio. Y de acuerdo con las rutinas habituales en el anime y las novelas, una vez que este modo esté habilitado, el tiempo de uso definitivamente se reducirá. Depende completamente de la energía restante a cambio de breves ráfagas de poder. Rutina. Si no se trata al destructor lo antes posible, entonces el mayor Xiaolin estará en peligro. Por supuesto, no lo señaló directamente. En este caso, todos pusieron sus esperanzas en el mecha, por lo que, naturalmente, no diría nada que frenara su impulso. Lo más importante es que si sucede algo inesperado, definitivamente todos lo culparán. Kazuma Sato, quien ha sido engañado muchas veces por los niños problemáticos del equipo, tiene mucha experiencia en esta área. Así que sabiamente mantuvo la boca cerrada. El otro lado. Xiaolin estaba indefenso, quería agarrar la cara de agua y castigar a ese idiota. Porque este modo azul verdadero parece muy fuerte, pero en realidad no está bajo su control y ni siquiera sabe que este modo existe. No utilizar este modo en el momento adecuado es desperdiciar una carta de triunfo que podría revertir la situación. Sin embargo, el aumento provocado es enorme. Después de que las restricciones se levantaron por completo, no hubo nada que lo detuviera. Aunque es infinitamente consistente con la longitud de onda del Mecha, todavía se siente un poco incómodo. Pero cuando se levanten las restricciones, no habrá más. El segundo punto es que el hombre y la máquina se vuelven uno. En este caso, puede utilizar más métodos de ataque. Por ejemplo, la gran espada equipada por Aqua para el Mecha. ¿Cómo podría un Mecha con aspecto de caballero estar sin un arma a juego? Sacó un cuchillo para cortar barcos de su espalda. Todo el cuerpo es azul, pero la hoja negra brilla fríamente bajo la luz del sol. Gran espada azul verdadero estilo Aqua 1. Incluso el nombre hace que la gente quiera quejarse. La espada sostenida por el Mecha parecía no tener nada especial excepto que era cientos de veces más grande que la espada ordinaria. Sin embargo, había un interruptor en el guante que podía girarse. Mientras Xiaolin continuaba girando, apareció la espada azul agua. El poder mágico envuelve instantáneamente toda la espada. Ahora tiene la capacidad de romper la barrera. HMPH, lo he pensado desde que lo modifiqué. Cuando ataquemos la ciudad del rey demonio, tendré que dejar que los mechas actúen, así que di el primer paso y tallé en él la magia que puede disipar la barrera. Parece que tengo mucha previsión. Aqua levantó la cabeza con orgullo y levantó su naricita. Espera un minuto, ¿hablas en serio acerca de usar la palabra ataque contra el castillo del rey demonio? Sato Kazuma frunció los labios y se quejó inconscientemente. Aqua agitó su mano y dijo. No te preocupes por asuntos tan triviales. Lo importante ahora es, Xiaolin. Aplastalo en pedazos. No dejes que destruya más la llanura. Cuando las viciosas órdenes de la diosa salieron del altavoz, Xiaolin asintió con la cabeza. Después de todo, sufrió la pérdida debido a la destrucción de la llanura. En este caso, primero debemos abolir su movilidad extremadamente rápida. El mecha azul agua levantó su gran espada y corrió hacia adelante muy rápidamente. Después de acercarse, saltó y cortó a Wasan con un solo movimiento, cortando la gran espada hacia abajo. Una película transparente apareció instantáneamente y bloqueó el ataque. Es una barrera. Mobile Fortress Destroyer viene con su propio encantamiento mágico. Desafortunadamente, esta vez es un ataque físico. En solo un segundo, la película formada por la barrera se derritió y luego el cuchillo cortador de barcos golpeó suavemente el pilar. Pensé que sería bloqueado con dificultad, pero no esperaba que el pilar fuera cortado como mantequilla. Xiaolin no dudó cuando vio esto y giró al destructor como un torbellino. En tan solo unos pocos golpes, ocho patas fueron destruidas. La fortaleza móvil de repente perdió sus patas y aterrizó con un rugido y un ruido extraordinario. Después de tocar el fondo de la llanura, siguió la ley de la inercia y se deslizó hacia el pueblo. El enorme objeto que seguía deslizándose no chocó contra el control de carretera frente a la ciudad y se detuvo frente a Darkness al frente. Las piernas se hicieron anicos con la explosión y cayeron de las cabezas de los aventureros. El mecha conducido por Xiaolin llegó primero frente a Darkness, bloqueándola de los escombros que seguían cayendo del cielo. La oscuridad permaneció inmóvil. Para ser honesto, la fría y arrogante caballero nunca retrocedió ante el peligro, y Darkness lucía realmente elegante con la amplia capa movida por la brisa. Pero es obvio que ella no hizo nada, solo estaba alardeando. Xiaolin bromeó deliberadamente. Oscuridad, nosotros dos somos realmente poderosos. Variado. Darkness de repente se sonrojó y giró su cuerpo para protestar, pero con los ojos de todos enfocados en ella, realmente no podía hacer ningún otro comportamiento extraño. Aunque ella también disfrutaba del placer de querer moverse pero no podía. En la muralla de la ciudad, Whis levantó un escudo protector para bloquear las otras partes de los escombros. Después de que terminó la lluvia de escombros que caían, los aventureros que finalmente pudieron calmarse y comprender la situación dejaron escapar suspiros inexplicables de Oh Oh Oh. Sato Kazuma se secó el sudor de la frente. Es un sudor frío. Sería fantástico si este incidente terminara. Pero si las cosas fueran tan fáciles de resolver, no tendrían que trabajar tanto. En este momento, debes tener cuidado en tus palabras y acciones, evitar colocar banderas con líneas como lo lograste, como es habitual, y continuar estando alerta. Todos deben consolidar lentamente la red de cerco y ser absolutamente invencibles y arrogante. Sin embargo, se olvidó de una persona. Una diosa estúpida que triunfa después de una victoria. Que, todavía estaba pensando en lo poderoso que era el nombre exagerado de Mobile Fortress Destroyer, pero estaba realmente decepcionado. Está bien, regresemos y tomemos una copa. Después de todo, este también es el objeto de una recompensa por destruir un país. No sé la recompensa cuántos hay. Acuayzó con éxito la bandera fatal. Idiota. ¿Por qué te gusta tanto caer en esos clichés? Si dices esas cosas casualmente. Sato Kazuma hizo todo lo posible por detenerlo. Pero parece que ya es demasiado tarde. Repentino. Hubo una vibración que pareció sacudir la tierra. Quien causó la vibración fue naturalmente el destructor. Los aventureros miraron hacia arriba con inquietud. En ese momento, de repente, una voz mecánica vino desde el interior de la fortaleza móvil. Este avión ha dejado de maniobrar. La máquina ha dejado de moverse. Al no poder disipar el calor y consumir energía de maniobra, se pide a los miembros de la tripulación que abandonen el avión lo antes posible y evacuen por su cuenta. Repetir. Este avión ha dejado de maniobrar. Este pasaje se repitió una y otra vez. Sato Kazuma, enojado, perdió los estribos con Aqua y gritó. Mira. Chico, cada vez que tienes éxito en algo, tienes que perder algo que te detenga. Espera un minuto. Espera un minuto. No es mi culpa. Esta vez haré cualquier cosa. Se defendió Aqua ofendida. Así es, esta vez ella es la que tiene boca de cuervo. Dime, ¿qué debemos hacer ahora? Sato Kazuma miró fijamente a Aqua con boca de cuervo y ojos de pez muerto, pidiéndole que encontrara una solución. Aqua estuvo a la altura de las expectativas, se dio unas palmaditas en el pecho y dijo. No te preocupes, tengo una manera. Cuando Sato Kazuma perdió la esperanza, Aqua le dio una sorpresa. El altavoz volvió a sonar. Xiaolin. Usa el modo oscuro verdadero. Llévalo al cielo. Oye, volar hacia el cielo es. Antes de que Sato Kazuma pudiera descubrir el motivo, vio una escena que lo sorprendió. El mecha conducido por Xiaolin cambió de azul a negro puro, y luego una gran cantidad de poder mágico emergió repentinamente de su espalda y piernas. La fuerza impulsora extremadamente fuerte levantó todo el móvil de Fortress Destroyer y voló hacia el cielo. Eso es mentira. Sato Kazuma quedó estupefacto. Aqua siempre hace cosas inesperadas en lugares extraños. ¿Por qué vuela? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Y qué pasa con esas tres formas? Erestiga. Demasiados defectos. No sabía cómo vomitar, no sabía por dónde empezar y, lo que es más importante, no sabía por dónde vomitar. Momentáneamente confundido. Ah, no. Aqua de repente gritó fuerte, sacando a Sato Kazuma de su aturdimiento. Dijo con tristeza. ¿Qué pasa? Aqua giró lentamente la cabeza y dijo con inquietud. Este destructor va a explotar sin importar cómo lo mires, ¿verdad? Si no sucede nada inesperado, así es Sato Kazuma asintió. Entonces, a juzgar por su tamaño, el alcance de la explosión debe ser muy amplio. Después de todo, es una fortaleza móvil, por lo que debe ser grande, por lo que el mayor Xiaolin necesita empujarla muy alto y lejos de nosotros. Pero, ¿y qué? En realidad, la energía del mecha depende de mi poder divino para ser cargada y utilizada. Oh, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Puedes por favor dejar de andarte por las ramas. El chico irritable se estaba impacientando, pero no se le podía culpar, era enteramente culpa de la diosa prolija por no entrar en el tema. Aqua tragó y dijo. ¿Recuerdas el pequeño problema que dije? Aunque el material utilizado para fabricar el mecha es muy bueno, no puede resistir el poder divino por mucho tiempo, por lo que existe un modo azul verdadero. Pero el modo negro verdadero es diferente. Concentra toda la energía en la espalda y las piernas para formar propulsión. Aunque ahorra energía, también causa un problema, es decir, la temperatura es demasiado alta. Por alguna razón, después de escuchar su explicación, Sato Kazuma se sintió mal. ¿Cuáles serán las consecuencias? Explotará. Auge. Tan pronto como terminó de hablar, una luz floreció sobre su cabeza que podía cegar los ojos de las personas. Grandes fuegos artificiales explotaron sobre todos, como para celebrar sus dificultades al resistir al destructor. Por supuesto, sería mejor si no hubiera piezas esparcidas. Capítulo 183 Me siento tan cansado y quiero retirarme. En el espacio negro, la espalda de Xiaolin estaba apoyada en la silla de madera, como si no tuviera huesos en su cuerpo. Levantó la cabeza y su cuerpo se hundió, no había luz en sus ojos y era como un pescado salado sin sueños. En el lado opuesto, había una silla grande, con una pequeña y encantadora diosa sentada en ella, con una expresión incómoda en su rostro de que quería que la consolaran pero no sabía cómo consolarla. Eris se rascó la mejilla y preguntó suavemente. ¿Ese, señor Xiaolin? Ah. Xiaolin de repente aulló fuerte. Eh, eh. Un repentino aullido sobresaltó a la amable diosa. Estaba acurrucada y temblando lastimosamente, y quedó sorprendida por el comportamiento repentino y aterrador del hombre. Pero esto es sólo el principio. Xiaolin comenzó a quejarse en voz alta y vomitó su amargura a Eris. Esa estúpida diosa. Siempre falla la llave en el momento crítico. Está a punto de terminar hermosamente, pero hay grandes fuegos artificiales al final. ¿Quieres celebrar? Utilizo mi vida para celebrar. Además, es un pequeño problema. Es una explosión, una explosión. Se puede llamar a esto un pequeño problema. Cuando estés cansado, destruyelo rápidamente. Sus ojos estaban apagados y apagados, volviendo a la mirada del pescado salado que acababa de perder la esperanza en la vida. Eso, lo siento. Eris realmente no sabía cómo consolarlo, así que sólo pudo disculparse en voz baja. ¡Qué diosa tan amable! Xiaolin no pudo evitar suspirar. Obviamente no fue culpa de la diosa, pero ella se disculpó para hacerlo sentir mejor. Había comenzado a arrepentirse de sus decisiones anteriores. Xiaolin miró a Eris y no pudo evitar preguntar. ¿Es cierto que no podemos cambiar? Lo siento, no. Supongo que sí. La respuesta de Eris fue la esperada, y la pregunta de ahora era sólo su expectativa subconsciente. Yo, de lo contrario iré al cielo así. Murmuró Xiaolin. Tenía que cuidar a niños problemáticos todos los días, y siempre le causaba problemas y se veía obligado a limpiarles el trasero. Este tipo de vida es demasiado tortura. Me siento muy cansado y quiero retirarme. Eris odiaba ver a alguien deprimido, por lo que rápidamente dijo. Señor Xiaolin, por favor no sea tan pesimista, piense en las cosas buenas. Al menos salvó a los aldeanos de Axel, ¿verdad? Jaja, si no hubiera explotado, los aldeanos se habrían salvado. La risa de Xiaolin fue ofendida. El núcleo del destructor es la piedra solar. Es una piedra con gran energía y puede impulsar una enorme fortaleza móvil durante cientos de años. Uno puede imaginarse la energía que contiene. Es al menos diez veces más poderosa que la magia de explosión, por lo que no es exagerado decir que es la única en la caja. Originalmente, el plan de Kobayashi era empujar la fortaleza móvil hacia el cielo, alcanzar una altura lo suficientemente alta y evacuar rápidamente con velocidad, de modo que incluso si hubiera una explosión, no afectaría a Axel, e incluso los escombros que cayeran se quemarían debido a aceleración todo. Sin embargo, cuando explotó, en lugar de abandonar el pueblo, Axel sufrió daños secundarios debido a la explosión del Mecha. Muchos aventureros y aldeanos debieron haber resultado heridos. Cuando pensó en esto, la expresión de Xiaolin se volvió bastante incómoda. Eris también comprende sus problemas, porque a menudo va al mundo inferior para limpiar los desastres de otras personas. Además, el destructor pasó por su ciudad hace algún tiempo, por lo que, naturalmente, sabe lo terrible que es. Ella no sabía cómo consolarlo. Los dos guardaron silencio por un rato. Por el contrario, Xiaolin salió primero, se palmeó las mejillas con ambas manos e hizo un sonido de pop, sus mejillas se pusieron rojas. Eris lo miró con recelo. Xiaolin se pidió a sí mismo despertarse y dejar de pensar en cosas diversas. Al menos sabía que era mejor verse afectado por la explosión que aplastado por el destructor. Le contó a Eris sus pensamientos y fue muy elogiado por la diosa. La amable diosa lo animó. Tiene razón, señor Xiaolin. El poder del destructor es obvio para todos. Incluso si cometió algunos errores, salvó la ciudad de todos modos. Puede estar orgulloso. Incluso en el reino, él puede ser llamado eres un héroe ahora. Eso espero. Xiaolin ahora solo puede forzar el optimismo. El ambiente se volvió un poco más alegre. Entonces, Xiaolin comenzó a pensar. Debido a que el móvil Fortress Destroyer llegó tan rápido, todavía no había descubierto algunas cosas. Ahora que el incidente había terminado, tenía muchas preguntas que hacer. También hay preguntas sobre Eris. Eris, recuerdo que te pedí que alejaras al destructor antes, y también me dijiste que la ruta de acción se cambió a una montaña desierta, pero porque corrigió su ruta y regresó. Preguntó Xiaolin. Eris se llevó la mano a la barbilla, fingiendo estar pensando, y dijo. Esta también es mi duda. Obviamente la quité, porque volvió. Recuerdo que lo único que la trajo fue la poderosa energía que explotó. En un instante, pero es invierno y nadie sale a hacer la tarea. Espera, ¿un poderoso estallido de energía en un instante? Así es. Después de todo, es un arma de guerra contra el ejército del rey demonio. Irá donde quiera que haya una batalla. Además, la característica de la Piedra del Sol es que se siente atraída fácilmente por el calor, por lo que la destruye sin rumbo. Como ella explicó, la expresión de Xiaolin cambió. Recordó la serie anterior de explosiones. Así es, fue porque usó cientos de bombas de cristal para causar un gran daño cuando insistió en matar al General Don en un ataque de pasión. Entonces ese es el indicado, ¿verdad? Por cierto, todo es culpa mía. La expresión de Xiaolin era muy complicada, sin alguien a quien culpar, de repente no supo cómo desahogar su ira. ¿Ese, señor Xiaolin? No, está bien. Xiaolin dudó por un momento, pero finalmente se lo contó a Eris. Después de escuchar la razón, la amable diosa se sintió mal, quería culpar pero no podía decir las palabras. Kobayashi no solo no sabía el motivo de las acciones del Destructor, sino que si no se cambiaba la ruta, eventualmente iría hacia Axel. Lo más importante es que el hombre frente a él salvó a Axel. Eris no habló, pero Xiaolin todavía no se atrevía a mirarla. La crítica silenciosa es lo más doloroso. Afortunadamente, la voz de Aqua intervino. Oye, Xiaolin. Es hora de resucitar. Apúrate y regresa de esa diosa de las almohadillas para los senos. Bastante excesivo y escandaloso. Xiaolin pudo ver que Eris no se sentía bien. El rostro de la diosa estaba sonrojado por las lágrimas y, lamentablemente, parecía como si le estuviera rogando a Xiaolin que no hiciera correr la voz. Probablemente olvidó que Xiaolin ya había difundido los pechos de Eris es tan acolchados como doctrina en toda la teocracia. Por supuesto, Xiaolin no dejará de estar interesado. Después de asegurarse con la mirada de que la noticia no se difundiría, rápidamente se despidió de Eris y siguió el llamado de Aqua de ascender al cielo. Al abrir los ojos nuevamente, la figura azul agua estaba muy cerca. Podía oler la dulce fragancia que salía de su cuerpo y podía ver la preocupación en sus ojos color agua marina. Mi corazón se sintió cálido. Al ver a Xiaolin abrir los ojos, Aqua se relajó y dijo. Uf, estaba muerta de miedo. La mitad de mi cuerpo había desaparecido y pensé que el poder de la diosa no podía resucitar. Hum, eres digno de mí. Devuélveme mi toque, diosa estúpida. Vaya, realmente ha resucitado. Exclamó Megumin. Darkness también dijo. Él es de hecho el sumo sacerdote más poderoso de Axel. Eres tan poderosa, Aqua. Sato Kazuma frunció los labios y dijo. Eso es todo lo que puede hacer. Tienes razón, eso es todo lo que Aqua puede hacer. Xiaolin está totalmente de acuerdo con este punto. Liu Xia acarició su mejilla y dijo. Puede resucitar incluso si la mitad de su cuerpo ha desaparecido. Realmente tiene una vitalidad tenaz, al igual que Xiaokian. La habitual lengua venenosa de Aqua le desagradaba. Ella gritó. Espera, espera. ¿No deberías elogiarme en este momento? ¿No es todo mi mérito haber resucitado a un Xiaolin tan destartalado? Al escuchar estas palabras, Xiaolin se sintió infeliz. Entonces, ¿qué diosa estúpida es la que hizo que me volaran en pedazos? Eh. Esto esto. Los ojos de Aqua se movían rápidamente, sin atreverse a responder en absoluto. Definitivamente era culpable, pase lo que pase, fue su culpa que el mecha explotara. Lo más importante es que no le contó a Xiaolin sobre el peligro invisible de la explosión del mecha, porque pensó que era inofensivo, así que lo ocultó. Xiaolin simplemente se sentó, y Aqua estaba tan asustada que inmediatamente corrió detrás de Darkness, luciendo tímida, temiendo que Xiaolin ajustara cuentas con ella. Pero no tengo intención de regañarla ahora. Levántate y mira a tu alrededor. Dado que la altura de la explosión no alcanzó el estándar, la aldea de novatos de Axel aún se vio afectada. Innumerables piedras y fragmentos de mechas se esparcieron por toda la ciudad, y las casas y calles quedaron destrozadas. Pero esto no es tan malo, lo peor son las llanuras. Debido a que el destructor continuó liberando rayos debajo de él, toda la llanura quedó picada. Lo que ves es devastación. Esto es demasiado trágico. Xiaolin suspiró levemente y al mismo tiempo se sintió feliz en su corazón. En una explosión de esta intensidad, se puede decir que tuvo suerte de que aún le quedara la mitad de su cuerpo. Lo que es aún más afortunado es que no usó el collar cuando piloteaba el mecha. Sí, cuando tuvo un mal presentimiento, deliberadamente se quitó el collar de cristal azul y el collar Elf Cursecial y se los dio a Liuzi para que los guardara. Después de todo, Aqua puede resucitar infinitamente, pero él está más preocupado por el equipo. ¿Quién es su equipo favorito? Xiaolin observó a los aldeanos que entraban por el otro lado de la puerta de la ciudad y preguntó, ¿están heridos los aldeanos esta vez? No, respondió Satokasuma. Debido a que los aldeanos se retiraron a tiempo, nadie resultó herido. ¿Qué pasa con los aventureros? No. En otras palabras, resultó herido, pero fue curado por el idiota sumo sacerdote que estaba a su lado. Sí. Xiaolin asintió con seguridad. En ese momento, Dust y otros aventureros también se reunieron felizmente a su alrededor. Tan pronto como aparecieron, rodearon a Xiaolin y luego siguieron vagando por su cuerpo con sus manos. Xiaolin siguió encogiendo los hombros por miedo. A causa de la explosión, su ropa quedó destrozada. Aunque Liuzi se puso un par de pantalones a tiempo, la parte superior de su cuerpo todavía estaba desnuda. Cualquiera estaría nervioso y asustado si fuera tocado por un grupo de hombres, ¿vale? Pero no me malinterpretes, no tienen ideas raras. En cambio, lo derribó y luego lo levantó, lanzándolo alto y luego atrapándolo firmemente, y así sucesivamente. Eso es genial, Xiaolin. Salvaste la ciudad. Eres mi héroe. 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 Los vítores resonaron en las murallas de la ciudad y continuaron extendiéndose, llegando a los oídos de otros aventureros, a los oídos de los aldeanos que acababan de regresar a la ciudad y a los oídos de todos. De esta manera, Xiaolin se convirtió en el héroe que salvó la ciudad. Aunque se sentía culpable y sentía que no estaba calificado para ser llamado héroe. A Megumin le gustaba mucho este tipo de ocasiones y miró a Xiaolin con ojos ansiosos. Este no es un sentimiento de agrado o admiración, sino de envidia. También espera cambiar el rumbo y salvar la ciudad y luego ser elogiada como una heroína. Por eso está tan interesada en derrotar al rey demonio y difundir su nombre. Sato Kazuma es todo lo contrario. Si tiene que morir y volar hacia el cielo para convertirse en un héroe, entonces no lo agradecerá. Sin mencionar que incluso si su mecha explota, es posible que no pueda detener al destructor. Darkness sonrió suavemente y miró a Xiaolin en silencio, preguntándose qué estaba pensando. Liuzi también frunció los labios, Xiaolin pudo brillar y fue honrada como mesera. La más lamentable es Akoa. Esta estúpida diosa sigue pidiendo crédito en voz alta, le gusta presumir y quiere presumir su presencia, lamentablemente la protagonista esta vez es Xiaolin, por lo que no tiene ninguna posibilidad de aparecer. Después de un rato de conmoción. Xiaolin. No tienes nada que decir. ¿Qué? No tienes nada que quieras decir. Así como cada batalla debe tener un final, cada victoria debe tener un discurso, Das también instó a Xiaolin a decir algo. Ya sean palabras alentadoras o palabras inspiradoras. Como miembro de los caballeros, entendió que esta era una gran oportunidad para mejorar su reputación. Xiaolin pensó por un momento y dijo. Quiero decir que detener al destructor esta vez no es mi crédito personal, o no es el crédito de ninguna persona. Es todo gracias a la ayuda de todos, evacuaste a los aldeanos. Y tú pusiste la trampa, solo tú, que induces al destructor, puedes permitirme liberar mis manos e ir a una gran pelea. Esta es nuestra victoria común. Oh 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 oh. Aweazón. Así es, así es. Todos aplaudieron y vitorearon. Estas fueron solo las palabras educadas más simples, pero no podía soportar escucharlas. A pesar de que todo lo que hicieron fue inútil y solo pudieron ver el programa desde un lado, Xiaolin todavía no las olvidó. De repente, esto mejoró enormemente la popularidad de Xiaolin. Todo Axel cayó en un mar de alegría. Ser capaz de interceptar con éxito el móvil Fortress Destroyer, incluso si la mayoría de las ciudades y llanuras fueran destruidas, es suficiente para presumir. Originalmente no podían hablar porque no contribuyeron. Pero las cosas son diferentes ahora. Xiaolin dijo que esto era crédito de todos. Por supuesto, podían decir descaradamente que habían hecho una contribución y alardear de lo que habían hecho en el gremio durante todo el día. Incluso si estuviera tendiendo una trampa, tendrían que presumir de que así fue. Fue la clave para detener al destructor. Pero mientras todos todavía estaban inmersos en alegría y alegría, Xiaolin no se sentía bien. Su mano sostenía un trozo de papel y temblaba ligeramente. Dice. Atrasos, 8900 W Eris. Así es, todos comenzamos con el recibo que tenemos frente a nosotros. Capítulo 184 muestro mis cartas, soy la hija noble y la hija mayor. Han pasado unos días desde la batalla para interceptar el móvil Fortress Destroyer. Ese día, la atmósfera en el gremio de aventureros era extremadamente cálida y todos miraban al personal del gremio con ojos expectantes. No hace falta decir que ya se puede saber el motivo con sólo mirar la calidad atmósfera. El día en que se distribuye la recompensa. Debes saber que el móvil Fortress Destroyer es un desastre natural móvil que ha destruido muchas ciudades y ruinas. El reino que había sido devastado por él, naturalmente, emitió una gran recompensa, con la esperanza de que alguien pudiera interceptarlo o destruirlo. Originalmente, la recompensa estaba reservada únicamente para Kobayashi, quien interceptó al solo. Pero cuando su discurso con alta inteligencia emocional recibió elogios unánimes, el crédito también fluyó entre sus dedos hacia otros aventureros que estaban disfrutando del espectáculo. En otras palabras, los aventureros que participaron en la batalla del destructor tenían recompensas, que se consideraban recompensas para los valientes. Por cierto, esto fue solicitado específicamente por Kobayashi. Después de todo, comer solo provocará indignación pública y repartir la escasa riqueza ganará una buena reputación. No hace falta decir cuál elegir. La gente del equipo también miró con gran anticipación al personal del gremio que distribuía la recompensa. Es solo que ellos son la fuerza principal y están acostumbrados a dar recompensas al final para que todos animen y animen, por lo que no tiene sentido estar ansioso. Durante este periodo, Sato Kazuma de repente dijo con ansiedad, ¿a dónde se han ido Kobayashi Senpai y Darkness? La recompensa se distribuirá pronto. ¿Qué hay de malo en su ausencia? Aqua se recostó perezosamente sobre la mesa, sin importarle en absoluto la recompensa, y dijo con tono aburrido, la recompensa no puede escapar, así que no hay necesidad de preocuparse. Por cierto, ¿puedo comprar una bebida a crédito primero? De todos modos, será más tarde. Te daré una recompensa. Este tipo dijo que no tenía prisa, pero sus acciones fueron aún más allá. Puede hablar de crédito, es digna de ser la diosa de la deuda. Sato Kazuma era el que más despreciaba a Aqua. Aunque tenía que depender de Xiaolin para comida, bebida y alojamiento, poco a poco ganó el dinero para ir a la tienda Sucubus, que era completamente diferente de la diosa perezosa sentada en casa que sólo sabía comer, beber y ser. Una persona inútil todos los días. Pero no puedes hablar de ella todavía, porque la seguidora detrás de Xiaolin que está en el centro de atención esta vez es Aqua. Esto es lo más exasperante. Willy inclinó la cabeza y dijo dubitativa. ¿Por qué hay que preocuparse? Si Xiaolin no regresa para entonces, ¿por qué no subes a buscarlo? No, 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 no importa cómo lo pienses, es imposible para mí ir. Porque a primera vista, el servicio meritorio se anunciará al final. Además de la recompensa, definitivamente habrá otras recompensas. Esta es una rutina común en el juego, por lo que debe ser así. Necesitamos que el mayor Xiaolin venga en persona. Sato Kazuma, que conoce bien la segunda dimensión, tiene una comprensión única. Pero después de escuchar lo que dijo, Aqua asintió con aprobación e incluso tuvo algunos delirios extraños. ¿Crees que te concederán el título de caballero? Es posible. No, después de todo, soy el héroe que interceptó al destructor. ¿Qué haré si soy convocado por el rey? Quizás él pueda reclutarme para convertirme en caballero. Piénselo detenidamente, si puedo usar mis habilidades en banquetes para impresionar al rey. Puedes quedarte en casa sin preocupaciones. Oye, 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 oye. Oh, 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 oh. Sato Kazuma y Aqua estaban juntos, exudando un aura maligna. Era difícil imaginar que fueran aventureros que acababan de salvar la aldea de novicios de Axel. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y el ejército del rey demonio? ¿Prometiste derrotar al rey demonio? Megumin desdeña estar confabulada con dos cabrones. Ella es devota del rey demonio, no me malinterpretes, es mágico. Porque su mayor objetivo en la vida es usar la magia de explosión definitiva para derrotar al rey demonio y poder difundir su nombre como la maga de explosiones más fuerte. En ese momento, Xiaolin y Darkness se apresuraron. Para ser precisos, fue Kobayashi quien tomó la mano de Darkness y arrastró al caballero pervertido que dudaba vestido de civil. Sato Kazuma tenía un ojo agudo y los saludó rápidamente después de verlos. Mayor Kobayashi, Darkness, ustedes finalmente están aquí. Ahora hay mucha gente en el gremio de aventureros, por lo que es difícil reunir a los miembros del equipo. También podemos ver desde el costado cuán grande es la contribución a la interceptación del móvil Fortress Destroyer. Vamos, vamos, Darkness. Ante los ojos dudosos de los demás, Xiaolin trajo la oscuridad a todos, pero había lágrimas inexplicables en las comisuras de los ojos de la caballero, lo que inevitablemente hizo que la gente se preguntara si había sido agraviada de alguna manera. No, si lo piensas detenidamente, un cierto grado de agravio es en realidad una recompensa para ella. Esta extraña idea le vino a la mente a Sato Kazuma. Xiaolin no lo saludó, pero miró a Darkness y preguntó, ¿vienes a buscarlo? ¿O yo? Yo, te lo diré. Darkness cerró los ojos como si fuera un soldado a punto de ir a la guerra. Varias personas se sintieron aún más confundidas. Después de una pausa, Darkness finalmente dijo, Todos, puede ser un poco extraño para mí decir esto ahora, pero quiero agradecerles de nuevo. Gracias por proteger esta ciudad, de verdad, de verdad, muchas gracias. Vestida con ropa informal, sonrió tímidamente. Debo decir que, sin ser estúpido, parece una dama noble, y tanto en apariencia como en temperamento, es de primera categoría. Sato Kazuma se sorprendió y se preguntó, ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué es tan formal de repente? Aqua también se encogió y dijo, Sí, Darkness, algo anda muy mal contigo. En ese caso, si no protegemos la ciudad, todos irán al cielo. No hay nada que podamos hacer. Megumin preguntó con una preocupación más simple. Darkness, ¿te sientes incómoda en alguna parte? No, en realidad no, solo quiero agradecerte sinceramente. Darkness sacudió la cabeza. Parecía que en realidad estaba expresando su gratitud. Sato Kazuma, quien se sintió aliviado, respondió y dijo, Entonces, esta vez te ves particularmente guapo. La naturaleza de los aventureros es presumir ante los demás y también debe elogiar a los caballeros de su equipo. Sin mencionar que Darkness es realmente valiente. Recordando la hermosa apariencia de la otra parte que no dio un paso atrás cuando se enfrentó al destructor, realmente tenía el comportamiento y el estilo de un caballero. Sí, sí, muy guapo. La oscuridad también contribuyó. Aqua y Megumin también se apresuraron a completarlo. Darkness se rascó la mejilla avergonzada, inclinó levemente la cabeza y no se atrevió a mirar a la multitud, y dijo tímidamente en voz baja, Sí, de verdad. Pero también es el menos expresivo. La lengua venenosa de Sato Kazuma llegó tarde pero llegó. Al escuchar sus palabras, Darkness seguía girando la cabeza y temblaba. Aqua también aprovechó la situación y dijo, Entonces, Darkness solo se paró frente a la ciudad esta vez. Ya sabes, trabajé muy duro. El mecha que conduce Xiaolin fue modificado por mí y también cura. Matamos a muchos. Aventureros heridos. Darkness volvió a temblar después de escuchar esto. Megumin suspiró y dijo, No sirvo de nada, solo miro. Justo cuando cierto caballero inútil pensó que tenía una compañera, Sato Kazuma se atribuyó el mérito de ella y le recordó. No, 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 Megumin, lo has olvidado. Al hacer trampas en las llanuras, usaste tu magia de explosión, y cuando cuando los restos del destructor aterrizaron, los destruiste con magia explosiva. Ah, claro. Megumin se dio cuenta de repente. Al principio no hubo malas intenciones, pero Darkness tembló después de escuchar esto. De esta manera, la actuación del señor Kazuma es particularmente sobresaliente. Cuando el destructor cayó del cielo, pudo ordenar a todos los aventureros que evacuaran a tiempo sin dejarlos correr. Whis, que no sabía cuándo llegó aquí, dijo esto sin ninguna malicia. Parecía que Darkness no podía soportarlo más, así que se cubrió la cara con las manos. La señorita Whis era aún más poderosa. Usó un escudo protector súper grande. Aunque no cubrió toda la ciudad, aún así bloqueó la primera ola de lluvia de escombros y permitió que Kazuma reaccionara. Tengo que decirlo, incluso si soy yo. No tiene ese poder mágico tan fuerte. Megumin aprecia a Whis, quien también es un gran mago. Aunque no tiene idea de liberar magia explosiva juntos y convertirse en amigos cercanos, Megumin admite que Whis es el más fuerte en la aldea de novatos de Axel en términos de poder mágico. La oscuridad volvió a temblar. Aqua de repente intervino con fuerza y gritó. Espera, espera. El más poderoso es Xiaolin. Él piloteó mi mecha modificado e interceptó al destructor solo. El MVP debería ser Xiaolin, ¿verdad? Sí, tiene usted razón. Todos estuvieron de acuerdo. Después de escuchar lo que dijo, Darkness, que se cubrió la cara con las manos, finalmente comenzó a temblar ligeramente. Sato Kazuma la miró de reojo y bromeó. Entonces, un caballero cruzado que clamaba por proteger la ciudad y actuó de manera obstinada durante mucho tiempo, ¿qué hiciste? Esto, esto es, ¿qué sentimiento tan nuevo es este? Guaaaaa. Engañando a Darkness, su rostro se puso rojo, se cubrió la cara y se agachó en el lugar. ¿Puede serlo? Hablando de hacer una contribución, pero al final es solo de labios para afuera, este es el llamado enano que actúa como un gigante de labios para afuera. Y este sentimiento se llama vergüenza. Pero no había tiempo para que ella disfrutara de esta nueva experiencia, y había aún más vergüenza inaceptable esperándola. Dale palmaditas en la espalda. Kobayashi. Darkness lo miró con lágrimas en los ojos, pensó que la noble hija la consolaría, pero vio la sonrisa del hombre frente a ella quien obviamente era amable, pero en sus ojos era completamente diabólico. Darkness, parece que has olvidado algo. ¿Eh? Tu nombre e identidad. Si pensaba que podía escapar de esta manera, solo se podía decir que era demasiado ingenua. Xiaolin sonrió y dijo. Si ahora te resulta difícil expresar tus sentimientos, puedo hacerlo por ti. Después de todo, no soy un demonio. Ko, Kobayashi. Los amables ojos acechaban una inmensa malicia, convirtiéndose en varios tentáculos que lataron fuertemente hasta la muerte, erosionando y jugando constantemente con su cuerpo. Tumbada en el suelo, Darkness dijo de mala gana. Gu, mátame. ¿Ir a matar? Es difícil no sospechar que lo hizo a propósito. Al ver que ella se resistía, Sato Kazuma preguntó con curiosidad. Mayor Kobayashi, me he sentido extraño desde hace un momento. Algo anda mal con Darkness. ¿Qué le pasó? Sí, Darkness, ¿estás bien? Aqua incluso lanzó magia curativa para ella, lo que hizo que Whis, que no tuvo tiempo de esquivarla, estuviera tan feliz que casi ascendió al cielo. Bueno, la física asciende al cielo. Al ver su resistencia, Xiaolin la culpó. Mira, todos están preocupados, por favor díselo rápido. Yo sé. Darkness cerró los ojos como si se resignara a su destino, luego respiró hondo, tomó una decisión y dijo palabra por palabra. En realidad soy la hija de un noble. Después de hablar, miró atentamente las expresiones de todos los miembros del equipo. Darkness siempre ha ocultado su identidad porque tiene miedo al distanciamiento, a una brecha en la identidad y no quiere destruir la atmósfera pacífica y armoniosa del equipo. Pero parece que eso solo puede llegar hasta cierto punto. Sin embargo, Sato Kazuma se chasqueó la lengua con disgusto al principio, luego exhaló impotente, bajó la cabeza y le dijo respetuosamente. Sí, lo entiendo, señorita Darkness, no sé cuáles son sus órdenes. ¿Quiere comer o tomar un baño? ¿O se sirve con un látigo de cuero? Este fue un malentendido de que Darkness estaba jugando el juego de un noble. Era de buen corazón e incluso pretendía ser el sirviente de su compañero para satisfacer la adicción de su compañero a las jóvenes. Es solo que la última frase no aguantó y no sonó tan amigable. Megumin se preocupó aún más y preguntó con preocupación. Darkness, ¿tú también estás enferma? ¿Estás sufriendo de la misma enfermedad que Aqua? ¿Dónde siempre te sientes como si fueras la diosa del agua? Espera un minuto, Megumin. ¿Qué quieres decir con esto? Ella en realidad es la diosa del agua, vale. Aqua gritó de repente, pero recibió una mirada más comprensiva de Megumin. Tal vez en su opinión, a Aqua le gustaban los juegos de rol tanto como a ella, pero simplemente estaba inmersa en ellos y no podía liberarse. Ahora, Darkness es igual. Darkness sabía que no lo creerían, así que dijo con vocería. Todos, realmente soy la hija de un noble. Ah, sí, sí. Sato Kazuma asintió superficialmente. Darkness se puso ansiosa y dijo. Soy la hija de la familia Dustines, un gran noble conocido como la Espada del Reino. Mi verdadero nombre es Dustines Ford la Latina. ¿Has inventado siquiera el nombre? Además, es mejor no tomar prestado el nombre de un noble casualmente. Es mejor inventar otro. La mayor Chunivjou Megumin cree que su condición está empeorando y le da una mejor sugerencia. Asesinato y desgarrador. Puro asesinato y desgarrador. Darkness se dio la vuelta y agarró a Xiaolin por los hombros con ambas manos, ella estaba emocionada y llena de dudas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aunque me siento avergonzado de mi nombre real, ¿qué pasa con que no me crean? Este sentimiento es completamente diferente de lo que experimenté antes. Tal vez sea porque no pareces la hija de un noble. Verás, Aqua también lo parece. Kobayashi usó a Aqua como ejemplo. El sumo sacerdote a su lado era obviamente una verdadera diosa, pero no todos la reconocían porque era demasiado idiota. Es tan miserable. Naturalmente, Aqua protestó en voz alta contra este ejemplo, gritando que quería que Xiaolin se disculpara con ella. Pero ahora no hay tiempo para hablar con ella. Xiaolin toció levemente y dijo. Todos, lo que Darkness acaba de decir es cierto. Ella es realmente la hija de un noble. Ja ja ja, ¿cómo es posible? ¿Cómo podría alguien como Darkness ser hija de una familia noble? Sato Kazuma agitó las manos, sin creerlo en absoluto. Pero cuando vio que Xiaolin hablaba en serio y no bromeaba, se sintió mal. ¿Real? ¿Real? E. X3. Después de un breve silencio, un asombroso grito de sorpresa estalló desde la esquina del gremio, eclipsando incluso al ruidoso gremio por un tiempo. Capítulo 185 ¿Te atreves a extorsionar mi dinero? Muerte en la corte. Después de exclamar, varios miembros del equipo rápidamente se disculparon con los perturbados aventureros. Después de asentir e inclinarse, todos miraron directamente a la noble hija que acababa de revelar su identidad y permanecieron en silencio. La atmósfera se volvió un poco más pesada. Darkness se giró inconscientemente y dijo con bastante entusiasmo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Hay algún problema con mi vestido? Bajó la cabeza y miró a su alrededor. Con ropa informal, reveló completamente su figura perfecta escondida bajo la gruesa armadura, que era un poco atractiva. Esto lo supieron los aventureros que la miraron en silencio. Pero esta vez es positivo. Rebosante de encanto y llena de feminidad, Darkness es realmente llamativa. Mientras sus ojos continuaban mirando la piel, el caballero pervertido sacudió su cuerpo y se inclinó cerca del brazo de Xiaolin que lo sostenía, con confusión y emoción en sus ojos. Xiaolin sonrió y no dijo nada, sin dar explicaciones. En cambio, fue Satokasuma quien habló primero. Estamos mirando a la hija noble y a la hija mayor, porque nunca la habíamos visto antes. Variado. Darkness estaba furioso, siempre sintiendo como si estuviera insinuando algo. Aqua vitoreó y dijo emocionada. Un noble, un noble. Y un gran noble. Hay incontable dinero. Quiero ser un perdedor, quiero ser una kupa. Este tipo no parece una diosa en absoluto. Satokasuma frunció los labios y dijo. ¿Has olvidado que Darkness es un devoto caballero de la cruz del culto de Eris? Ah. Lo olvidé. Maldita sea Eris, en realidad competiste conmigo por los creyentes. Aqua sostuvo su cabeza y gritó. Su resentimiento hacia sus jóvenes se profundizó en su corazón. Como mayor, excepto por ser más fuerte que el oponente al causar problemas irrazonables, es más débil que el oponente en otros aspectos. A los ojos de Satokasuma, esto es algo muy inútil. No esperaba que tú, Darkness, fueras hija de una familia noble, dijo Megumin, sosteniendo su varita. Después de enterarse de la verdad, se convirtió en la más tranquila del equipo. Oui oui. Darkness estaba un poco conmovida. Después de todo, ella no es alguien que se luce deliberadamente frente a los demás. Cuanto más tranquilas y tranquilas sean sus compañeras, más cómoda se sentirá. Satokasuma lo animó. Tú eres el indicado, Darkness. ¿Eh? Darkness estaba ligeramente aturdida. Incluso si eres hija de una gran familia noble, sigues siendo nuestra compañera y miembro del equipo. No tiene nada que ver con tu estatus, ¿verdad? Kasuma. Kasuma Sato es particularmente sensible a este respecto. Aunque era un cabrón, un bastardo, desagradable y desvergonzado, era un buen chico. Después de experimentar mucho bautismo bidimensional, inmediatamente comprendió lo que le preocupaba a Darkness. Pero no esperaba que el nombre de la dama mayor fuera tan lindo. ¿Verdad, señorita la latina? Resopló Satokasuma suavemente. Kasu, Kasuma. A Darkness le gustaba la humillación, pero si había algún nivel de vergüenza que fuera inaceptable, era que la llamaran por su nombre real. No importa. Mientras dejes el culto de Ares ahora y te unas al culto de Axis, puedes ser perdonado pase lo que pase. Aqua le dio una palmada en el hombro a Darkness y predicó alegremente. Es solo que olvidó que el culto de Axis es tan aterrador como el ejército del rey demonio, y Darkness nunca se unirá a él. Inesperadamente, Aqua agregó al final. Si no te unes, te llamaré latina. ¿Qué, villano despreciable? Darkness no pudo contenerse más. Esta amenaza de apuñalar su punto de dolor como una aguja solo podría decirse que era el estilo de Aqua. En ese momento, la hija emocionada recibió una palmada en el hombro. Al darse vuelta, vio a cierta pequeña loli parada de puntillas, con el rostro levantado con gran alivio. Oui, oui. El nombre suena muy lindo, la latina. Megumin. No me malinterpretes, Megumin es realmente reconfortante. Los nombres de los demonios carmesiles parecían normales, pero para los forasteros parecían puros bichos raros. Cuando informaron sus nombres por primera vez, Satokasuma se burló de ellos. Por eso, aunque el nombre la latina es un poco lindo y no le sienta bien a Darkness, al menos es normal. Está bien, está bien, deja de intimidar a Darkness, somos compañeros. Xiaolin saltó y fingió ser un buen tipo. Darkness no se lo tragó cuando pretendió ser una buena persona en ese momento. Aunque tenía un problema de personalidad, eso no significaba que fuera una idiota. La razón por la que sus compañeros la ridiculizaron fue porque Xiaolin la obligó para revelar su verdadera identidad. Infló la boca y lo miró enojado. Xiaolin se rió entre dientes, se dio unos golpecitos en la boca para soltarse y dijo, No te enfades. Tu identidad no ha creado una barrera entre nosotros. Sigues siendo nuestro caballero de la cruz. Esta fue una explicación para ella y para el resto del equipo. Como puedes ver, Darkness es la hija del gran noble que maneja esta área. Además, ella es un caballero de la cruz, por lo que se quedó en ese momento y todavía está al frente de la resistencia voluntaria contra el destructor. Xiaolin explicó claramente el motivo. Darkness también hizo una reverencia y se disculpó sinceramente. Lo siento. Debido a mi obstinación, todos se metieron en problemas. Lo siento mucho. Bien. El equipo se miró. Megumin, quien tenía la mejor relación con ella, dijo primero. Por favor levanta la cabeza, Darkness, esto no es tu culpa. Sí, sí, este es tu deber. Más bien, podrías ser elogiado por hacer esto, llegó la alegre voz de Aqua. Sato Kazuma también se hizo eco. Aunque el proceso es un poco tortuoso, el resultado es bueno, no. Después de todo, obtuvimos una gran recompensa por esto. Así es. Aqua habló de inmediato. Esto es lo que acaba de decir y, por cierto, será elogiada por todos. A ella le gusta más este tipo de sesiones. Todos. Darkness se conmovió profundamente cuando vio que todos le levantaban el pulgar y se reían. Anhelaba tener amigos y, además de Chiz, finalmente consiguió un nuevo amigo, que también era su compañero más confiable. Las barreras se resolvieron y la atmósfera se fusionó con la del ruidoso gremio, alcanzando gradualmente su punto máximo. Casualmente, la concesión de recompensas también ha llegado a la última etapa. Señor Kobayashi. En el pasillo donde todos estaban separados, la señorita Luna, la recepcionista del gremio, caminaba desde el centro bajo la mirada alentadora y elogiosa de todos. Sostenía una bandeja de madera con ambas manos, sin nada más que un fino trozo de papel. Sin embargo, nadie se toma a la ligera los pequeños trozos de papel. Porque la cantidad escrita arriba, si se convierte en monedas de oro, probablemente llenaría todo el gremio de aventureros. En una situación tan grandiosa, los corazones de todos en el equipo se aceleraron gradualmente. Ejen. Xiao Lin tosió levemente. Los varios niños problemáticos del equipo parecían avergonzados con los ojos brillantes y babeando. Excepto Darkness, la hija noble y la hija mayor, cada una de las demás era más miserable que la anterior. Los demás se rieron, pero estaba lleno de buenas intenciones. Señor Kobayashi. Sí. En nombre del gremio y los aldeanos de Axel Novi Cevillaje, me gustaría agradecerles por su dedicación a Axel Novi Cevillaje y gracias por salvar a todos. Como dije, es mérito de todos. Si insistes. La expresión de Luna era un poco extraña. Es solo que Xiao Lin no lo vio, o lo vio e inconscientemente lo ignoró. Después de levantar la bandeja en su mano, Aqua corrió felizmente, pasó junto a Xiao Lin y recogió el trozo de papel. Ella es muy diligente en este sentido. Xiao Lin sonrió impotente y la dejó continuar con sus travesuras. Aqua miró el trozo de papel y de repente gritó. 8900 W Eris. ¿Eh? Este número es un poco bajo. Xiao Lin frunció el seño imperceptiblemente. El móvil de Fortress Destroyer es un desastre natural móvil que ha destruido muchas aldeas y reinos. No es exagerado decir que es un cuadro neutral del ejército del rey demonio. Y la recompensa otorgada por un ser tan igual es solo 8900 W Eris, lo cual es muy poco. Mayor Xiao Lin. Ah, lo sé. Parece que Sato Kazuma tiene la misma idea. Darkness también estaba desconcertado. Incluso si damos una parte, no debería ser tan pequeña. Debe haber otras recompensas. Megumin miró expectante a la empleada del gremio, la señorita Luna, pero todo lo que obtuvo fue una sonrisa incómoda pero educada. Parece que no hay otra recompensa. Al ver que no todos estaban muy interesados, Xiao Lin tomó la iniciativa de explicarles a todos. No importa, no importa. 89 millones de Eris es bastante. Este dinero es suficiente para que un equipo de cinco personas pueda vivir felizmente en el campo toda la vida, entonces, ¿por qué estar insatisfecho? Así es, conténtate con lo que tienes. Sato Kazuma lo siguió de cerca, tratando de hacer felices a todos. Sin embargo, por alguna razón, Aqua dudó. Todos, no, no es lo mismo que piensan. ¿Qué? No sé qué decir específicamente, así que deberías verlo por ti mismo. Cerró los ojos y guardó el papel. Sato Kazuma la miró con tristeza y le sermoneó. ¿Qué está pasando? Es tan misterioso, mira, no es Eris 8900W, ¿qué? Es una deuda. Espera un momento, Kazuma, ¿qué significa trazos? Uyuy fue la primera en reaccionar y cuando escuchó la palabra deuda, reaccionó con entusiasmo. Dice que debemos 89 millones de Eris. Kazuma Sato le dio la vuelta al papel. Había un número en la hoja de papel similar al cheque, y había un símbolo negativo delante del número, lo que significaba que no recibieron la recompensa, sino que debían dinero. Kazuma, esto es. Megumin, ¿qué está pasando? Aqua, ¿por qué hay una deuda? Darkness, y sigue siendo una cantidad muy alta. Explícanoslo rápido. X4. Varios miembros del equipo se reunieron alrededor de la señorita Luna, la empleada del gremio, y la rodearon fuertemente, la mirada asesina y amenazante en sus ojos hizo temblar a esta mujer débil e inocente. Roto. Xiaolin aplaudió para detener las atrocidades que parecían desnudar a Luna. Esperen todos, no sean tan impacientes. La señorita Luna definitivamente dará una explicación razonable, ¿verdad? Estaba sonriendo y la atmósfera a su alrededor era pacífica, nada de enojo. Pero las venas abultadas en su frente y la nota de deuda arrugada mostraban que Xiaolin estaba a punto de estallar. Eso, lo siento mucho. La señorita Luna, la empleada del gremio, hizo una profunda reverencia. El conejo, que exponía una gran área de piel clara y era extremadamente elástico y saltaba arriba y abajo, no pudo apaciguar la ira de Xiaolin en este momento, y mucho menos compensar sus pérdidas. De hecho, en el tono avergonzado y enojado de Luna, Xiaolin y otros conocieron toda la historia. El reino envió una gran recompensa, y de ahí provienen las recompensas recibidas por otros aventureros del gremio. Xiaolin, que originalmente era la fuerza principal, o el héroe que detuvo al destructor solo, también recibió una gran recompensa. Pero todo el dinero fue retenido por el señor. Retenido. ¿Por qué, por qué? Aqua no pudo aceptarlo al principio. Agarró el cuello de Luna y sacudió desesperadamente su delgado cuerpo, y la gordura del pecho de Luna también se onduló con las olas. El empleado del gremio implicado explicó intermitentemente. Sí, lo siento, debido a que el señor dijo que quería compensar el daño, Aqua-sama también debe saber que todavía hay una parte de la llanura destruida. Reurbanización de los pueblos. Llanuras y algunos pueblos. Xiaolin guardó silencio. En ese momento, después de ser resucitado por Aqua, lo que vio fueron las llanuras y los pueblos desolados, por lo que era natural pedir una compensación. ¿Qué pedo? Él fue el héroe que salvó la ciudad y fue el mayor contribuyente a que Axel evitara la destrucción. ¿Cómo podría tener sentido no pagar la recompensa pero aún así pedirle que la pagara? Me siento muy frustrado. Hay una sensación de frustración porque maté al jinete sin cabeza, pero tuve que pagar una compensación porque convoqué mucha agua para destruir la muralla de la ciudad. Pero la compensación no debería ser tanta. Gritó Aqua de nuevo. Las llanuras no importan, pero Whis no abrió el escudo protector en ese momento. Incluso si algunas casas se vieron afectadas, solo una parte de ellas no lo fue. Afectado. Así es. El destructor tiene una recompensa de cientos de millones, que es suficiente para compensarlo. Sato Kazuma recobró el sentido y se unió a la condena. Pero Luna estaba aún más avergonzada. Lo siento. Originalmente era suficiente. Incluso la compensación de la ciudad será pagada por el reino, y tu recompensa tendrá algo de equilibrio. Pero el señor. Bajó un poco la voz, como si sintiera que no era bueno hablar mal del señor en público. Xiaolin y otros entendieron. Ese señor codicioso volvió a utilizar el tema. Y lo más importante es que la compensación ya era suficiente, pero él quería más. Sato Kazuma no pudo soportarlo más y gritó. Es demasiado arrogante. El reino ya ha ofrecido una compensación, ¿por qué necesitas cobrar dinero extra? Oye, Darkness. ¿No eres hija de una famosa familia noble en el reino? Ven y piensa en una solución. Sí, Darkness, deberías poder castigar a ese odioso señor. Por favor, si esto continúa, no tendré dinero para comprar vino de burbujas. Aqua también le pidió ayuda a Darkness. Darkness vaciló. Aún así, no puedo usar mi estatus, además, solo soy la hija de una familia noble. En el mejor de los casos, ahora tengo el título de caballero y no he heredado la familia Dustines. Todavía. No, no hay necesidad de hacer eso. Mayor Xiaolin. Las palabras de Xiaolin provocaron que otras personas tuvieran reacciones diferentes. Agitó su mano y dijo. No te preocupes, Satokun. No estoy diciendo que te tragues tu ira, sino que recopiles evidencia en secreto sin alertar a la serpiente. En cuanto a este asunto, Darkness, ¿puedes por favor dejarlo? Dustines el cabeza de familia lo informará al reino. Por supuesto. Creo que el reino también tomará este asunto en serio. Darkness parecía pensar con demasiadas sencilles. Prestar atención. Si le prestáramos atención, no le dejaríamos seguir así. Xiaolin no pondrá sus esperanzas en los demás. Informar al reino no es el propósito, es solo llamar la atención. De hecho, es posible encontrar codicia entre los señores, casi todos los señores serán así, solo depende del grado de codicia. Mientras no haya rebelión, el reino solo hará la vista gorda. Sin embargo, hay una cosa que el reino nunca tolerará. Eso significa confabularse con el ejército del rey demonio. Si se encuentran pruebas tangibles, hasta el gran duque será ahorcado. El señor de Axel, Aldab, también está en connivencia con el ejército del rey demonio. ¿Qué? ¿Dijiste que no? No, lo hace. Incluso si no lo tiene ahora, Xiaolin se lo permitirá, y hay muchas maneras. Pase lo que pase, se le puede pedir a Whis que traiga algo a la ciudad del rey demonio y lo arroje al sótano de la casa de Aldab para confirmar el hecho de que se confabuló con el ejército del rey demonio. ¿Te atreves a extorsionar mi dinero? Muerte en la corte. Xiaolin ya había comenzado a pensar en cómo matar al codicioso señor, y una sonrisa extremadamente malvada apareció en sus labios, haciendo que Sato y Shinji temblaran de miedo. Capítulo 186 Después de trabajar duro durante varios días, regresé al periodo previo a la liberación. Después de dos grandes hemorragias sucesivas, las billeteras del equipo estaban vacías y toda la recompensa del jinete decapitado se gastó. En este momento, Xiaolin finalmente se dio cuenta de lo que era sentirse agraviado antes de la liberación. En resumen, nuestro equipo tiene que terminar temprano el periodo de inactividad invernal e ir a trabajar. De lo contrario, incluso puede ser un problema pagar las comidas de la próxima semana, dijo Xiaolin con mucha tristeza. Sato Kazuma dijo apresuradamente. Esto no es culpa tuya, Kobayashi Senpai. Al ver la expresión de Xiaolin, probablemente pensó que Xiaolin se había echado la culpa a sí mismo, pero en realidad era solo que Xiaolin no quería hacer la tarea tan temprano. Piensa cuidadosamente. Después de regresar de Smart Girl, Xiaolin ha estado corriendo sin descansar. Justo cuando pensaba que el asunto había terminado y que podía divertirse con una gran recompensa, esto volvió a suceder. No pude evitar volverme aún más hostil hacia ese señor codicioso. Podemos hacerlo algunos de nosotros. Dijo Megumin con cierta preocupación. Sin Darkness aquí, ¿podemos realmente completar la misión con éxito? Sí, Darkness no está aquí. Cuando Xiaolin le pidió que le contara a Lord Ustini sobre el señor, Darkness regresó inmediatamente a casa. En cuanto a Megumin, quien es su mejor compañera, es comprensible que tenga miedo de una pequeña y delicada loli que no tiene a nadie que la proteja. ¿Pero se ha olvidado de algo? Yo y yo. Sato Kazuma se señaló a sí mismo con el pulgar y dijo con confianza. Aunque soy el aventurero de nivel más bajo, no tengo ningún problema en ser tu guardia. En cuanto al atacante principal, Kobayashi Senpai, lo dejo. A usted. Ah, no hay problema, dijo Xiaolin con confianza. Puede que sea difícil ganar el juego con un dios y cuatro ojos, pero no hay ningún problema con dos dioses y tres desechos. Con Xiaolin y Liuzi, pueden eliminar a las tres personas restantes. Sería mejor decir que no había necesidad de que los tres actuaran en absoluto, el propósito de dejarlos seguir era darles una pequeña sensación de participación. Después de todo, son un equipo, una unidad. Después de eso es cuestión de elegir qué tarea hacer. En ese momento, Aqua levantó la mano y gritó. Te sugiero que hagas la tarea de eliminar los espíritus. Si yo, la diosa del agua, actúo, no importa qué tipo de lich sea, se puede purificar fácilmente. Así es, esa es la que está en la ciudad. Un lich que vende cosas para seducir a otros. Ella también es parte del ejército del rey demonio, por lo que seguramente recibirá una gran recompensa después de la purificación. Jejejeje. Su risa siniestra no parecía la de una diosa en absoluto. Antes había dicho grandiosamente que no atacaría a Whis siempre y cuando el tributo se pagara a tiempo. Ahora que no tiene dinero, está pensando en purificar a Whis para conseguirlo. La generosidad. Esto es demasiado desdeñoso. Como era de esperar de la diosa del desdén, originalmente te llamé el más fuerte en lo que respecta a ser un ser humano. Sato Kazuma la miró enojado y dijo con disgusto. Idiota, ¿has olvidado el momento en que te aprovechaste de los demás? Además, ¿has olvidado que Whis no tiene recompensa en el reino? TSK. Ah, cuachas que o la lengua de mala gana. Este chico. Sato Kazuma apretó los puños, queriendo golpear a alguien. Luego, miró al líder del equipo y le preguntó. Mayor Xiaolin, ¿qué piensas? Aunque esta estúpida diosa tiene las características de atraer zombies, después de todo es una diosa y su capacidad de purificación también es bastante poderosa. Para hacer este tipo de misión, también es una buena elección. Sí. Xiaolin asintió con la cabeza. La propuesta de Sato Kazuma fue muy pertinente y coincidió con su idea original. Hay dos razones para hacer este tipo de abandono. En primer lugar, aunque existen pocas tareas de este tipo, las recompensas son altas y básicamente las otorgan nobles o comerciantes. No sé si tienen miedo o si han hecho algo malo, pero mientras aparezca algo parecido a un espíritu maligno, entrarán en pánico y llorarán en voz alta y otorgarán una recompensa súper alta, pidiendo a los aventureros que ahuyenten al mal. Espíritus. En segundo lugar, casi nadie realiza este tipo de tareas. Porque el requisito previo para exorcizar espíritus malignos es que el equipo necesita tener aventureros con profesiones avanzadas como sumo sacerdote, o monstruos no muertos de nivel superior con los mismos atributos como oís. En la aldea de novicios de Axel, hay muy pocas profesiones de sumo sacerdote. Aqua, que trabaja a tiempo parcial como diosa del agua, tiene la profesión principal de sumo sacerdote. Espera un momento, es al revés. Aqua gritó en voz alta. Después de finalizar la tarea, varias personas la aceptaron con entusiasmo y luego abandonaron el gremio. Tal como pensaba Xiaolin. La misión puede ser difícil para otros, pero para Aqua era perfecta. Además, las recompensas por la misión fueron extremadamente generosas y el equipo había acumulado una gran cantidad de dinero en solo unos días. Aunque es incomparable a la recompensa de cientos de millones que se podía obtener haciendo un gran trabajo antes, al menos he encontrado otra forma de hacer una fortuna, que es mucho más fácil que antes. Es solo que Aqua se ha vuelto un poco más dura. Bajo el lema de la diosa idiota, he hecho contribuciones al equipo y he ganado dinero para el equipo, para apaciguar su estado de ánimo infeliz. Kobayashi y Satokasuma decidieron celebrar un pequeño banquete con el argumento de combinar trabajar y descansar. Tómalo como recompensa. El banquete fue bastante agradable, a excepción de cierta pequeña loli que se sentó en una silla y no dijo nada. ¿Qué pasa, Megumin? ¿No es deliciosa la comida? Kobayashi y Satokasuma descubrieron su anomalía. Megumin frotó la barrita en su mano y dijo con una mirada decepcionada. Yo, no fui de ninguna ayuda. ¿Qué dijiste? Ya sea en la batalla anterior del destructor o en las misiones de estos últimos días, no ayudé en nada. Bien. Xiaolin parpadeó. Parece que la pequeña loli explosiva no cumplió su papel, lo que la hizo sentir muy ajena. No, 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 puedes hacer algo útil. Satokasuma lo consoló amablemente, pero la conversación cambió y él se burló. Por otro lado, puedes animar a Akua y aplaudir. Ah, y llevar un poco de equipaje. ¿Qué dijiste? Kazuma también, no puede simplemente mirar desde un lado. No me compares contigo. Cada misión es seleccionada por el mayor Xiaolin, y después de seleccionar la misión, siempre visitó las ubicaciones primero. De lo contrario, ¿crees por qué cada misión se completa sin problemas? Kazuma Sato reveló su papel. Akua es muy poderosa para expulsar a los espíritus malignos, pero también está llena de incertidumbres. Por tanto, para minimizar los accidentes, Kobayashi y Satokasuma seleccionarán cuidadosamente cada tarea antes de realizarla. Al escuchar lo que dijo, Uiui se sintió aún más decepcionado. Ella realmente no funcionó. Xiaolin le dio una palmada en el hombro a la pequeña loli y le dijo en voz baja. No te preocupes, Uiui. Todos tienen un papel. Ahora es solo que no tienes la oportunidad de aparecer. No te preocupes, mostrarás tu poder. En un tiempo. Es el momento. Xiaolin, Uiui estaba bastante conmovido. Pero no estaba satisfecha con el status quo y sugirió proactivamente. ¿Por qué no luchamos contra monstruos poderosos? Por ejemplo, osos de un solo disparo, mantícoras, monstruos de nueve cabezas, etc. Sus recompensas pueden ser de cientos de millones de eris. Mientras los matemos, no tenemos que trabajar tan duro. Uiui quería hacer algo grande, para poder salirse con la suya de una vez por todas. Aunque en opinión de Xiaolin, ella solo quería usar magia de explosión para destruir monstruos poderosos. Sato Kazuma suspiró y sermoneó. Oye, pequeña loli. Admito que tu magia de explosión es muy fuerte, pero ¿crees que puedes derrotar a un monstruo tan poderoso? Sin mencionar que la primera fila del equipo aún no está allí. ¿Debajo circunstancias? Lo olvidé, lo siento. Megumin bajó la cabeza desesperada. Sin darkness como cebo al frente, ni siquiera Kobayashi sería capaz de resistir el ataque de un oso. ¿Cuándo volverá la oscuridad? Al quinto día de ausencia del idiota caballero, la extrañé. Xiaolin negó con la cabeza y dijo. En ese caso, deja que Uiui también haga algo. Mayor Xiaolin. No te emociones, Sato Kun. Megumin no puede ayudar a expulsar a los espíritus malignos, pero no habrá problema con otras tareas. ¿Qué te parece, gran mago de explosión? Xiaolin miró a la pequeña Lolita que estaba ansiosa por intentar. Ningún problema. Megumin enderezó su pista de aterrizaje. Desde que pidió ayuda, su entusiasmo no se vio afectado. La solución es sencilla. Además de las misiones de los espíritus malignos, solo haz algunas misiones ligeras de subyugación. Aunque la recompensa por las misiones cruzadas de bajo nivel no es mucha, las patas de mosquito también son carne, que es suficiente para cubrir los gastos de la cena. De esta manera, Megumin también puede tener un sentido de participación y matar dos pájaros de un tiro. Esto nos cansa más. Deja de quejarte y trabaja más duro. Xiaolin tiene sus propias consideraciones. Aunque ahora han ganado mucho dinero y acumulado una gran cantidad de capital, en realidad tienen muy pocas tareas para expulsar a los espíritus malignos. Sumado al hecho de que Aqua hace las tareas perfectamente, pronto se quedarán sin misiones como esta. Así que planifique con anticipación. Lo más importante es que WiiWi tiene que hacerlo todos los días, tiene que hacerlo de todos modos, ¿no sería mejor ganar algo de dinero con la tendencia? El equipo estuvo ocupado por primera vez en mucho tiempo. Por la mañana, fui al gremio para recoger tareas, no solo tareas para expulsar espíritus malignos, sino también tareas adecuadas para Megumin. Luego, por la mañana, le dieron una inyección a WiiWi y le pidieron a Liuzi que la llevara de regreso a la mansión para descansar. Después de eso, Aqua, Kobayashi, Sato y Sen se dirigieron primero al siguiente lugar de la misión, esperando a que Liuzi terminara su trabajo antes de regresar a la mansión. Así va el día. Es mucho más agotador que antes, pero las recompensas son igualmente ricas. De esta forma pasaron mucho tiempo cansados y felices, y finalmente se completaron todas las tareas de expulsar a los malos espíritus. Rincón del gremio. La diosa de los banquetes gritó fuerte. Banquete. Hay que hacer un banquete. Hay que hacer un banquete para celebrar. Es tiempo de celebrar. Repitió Sato Kazuma. Aqua se sorprendió y dijo de manera extraña. Kazuma, eres muy extraño. En el pasado, cuando dije que celebraría un banquete, no siempre ibas en mi contra. No me trates como a un estudiante de primaria. No es que siempre te haya gustado perder el tiempo. Ara. Entonces, el señor Kazuma está de acuerdo con mi propuesta de celebrar un banquete esta vez. Ah, sí, ¿y qué? Admitió Kazuma Sato de mal humor. De hecho, la mayor parte del tiempo, él y Aqua luchaban entre sí porque este tonto siempre tenía una expresión triunfante, y ella lo retrasaba y causaba problemas cada vez en los momentos críticos, por lo que inconscientemente luchaba contra ella. Sin embargo, completar todas las tareas esta vez se consideró un logro histórico, y Sato Kazuma también tuvo la idea de realizar un banquete. Sin embargo, sobreestimó a Aqua. La estúpida diosa levantó la cabeza con orgullo y dijo de manera insaciable. Ya que estás de acuerdo con mi idea, Kazuma debe creer en mí. Además, soy la verdadera diosa del agua. Kazuma, siempre has sido muy grosero conmigo. Ten cuidado de que te castigue. ¿Entiendes? Si lo entiendes, sírveme bien en el banquete de esta noche. Ella representó lo que significa tener cara. Sato Kazuma frunció los labios, incapaz de decir nada. Probablemente la estaba calumniando en su corazón como podría el idiota frente a él tener las calificaciones para ser llamado diosa. Suspiró. Volvió la cabeza y le sugirió a Xiaolin. Mayor Xiaolin, cancel el banquete de esta noche. Bueno, no hay problema, yo también lo creo, asintió Xiaolin simplemente. ¿Eh? ¿Por qué, por qué? Aqua estaba estupefacta. La expresión triunfante de repente se congeló en su hermoso rostro. Al ver que Xiaolin no parecía estar fingiendo, corrió y se arrojó en sus brazos, luciendo lastimero con lágrimas en los ojos. Porque cada vez que te emborrachas, tengo que ir a ver a Eris. Incluso si la diosa de mente abierta, Ejen, generosa no está enojada, me siento avergonzada. Así que lo pensé y decidí no realizar el banquete. Pero incluso si no estuviera borracho, Xiaolin, igual irías a ver a Eris. Ese es el punto. ¿Qué significa? ¿Crees que es un cabrón que va a encontrarse con un tercero por la noche? ¿O se está amenazando a sí misma? Además, ¿quién es el que le hace ir todas las noches a ver a Eris, la estúpida diosa? Kobayashi golpeó la frente de Aqua con enojo. La estúpida diosa sentía dolor, se cubrió la piel roja y delicada con las manos y miró a Xiaolin con lástima. No, mi corazón late tan rápido. Otros no se sentían así, pero mientras este tonto se apresurara y lo mirara con una expresión inocente y lastimera, Xiaolin inconscientemente lo dejaría ir. Kobayashi. Lo sé, lo sé. Habrá una fiesta. Excelente. Aqua aplaudió. Aunque el ancho del cofre de la diosa es ligeramente menor que el del Lichuiz, sigue siendo muy sobresaliente. Durante el salto, los ojos de Xiaolin fueron atraídos por el azul agua puro. Pero... Le advirtió Xiaolin nuevamente. Tienes que prometer no beber demasiado durante el banquete de esta noche, ¿entendido? Sabía. Aqua asintió simplemente. Pero Xiaolin sabía que definitivamente no escucharía los consejos y siempre se emborracharía y quedaría inconsciente. ¿Por qué no vuelves a la mansión esta noche? Dijo Xiaolin en secreto. Cuando Aqua vio que había logrado su objetivo, dejó de enredarse demasiado y se levantó de las rodillas de Xiaolin. De repente, un pequeño trozo de papel cayó de su cuerpo, flotando hacia adelante y hacia atrás en el aire, atrayendo la atención de todos, y luego lentamente cayó al suelo. Un pedacito de papel muy familiar. Por alguna razón, Xiaolin tuvo un mal presentimiento. Sato Kazuma se arrodilló y lo recogió. Ah. Eso, no lo mires. Aqua estaba un poco emocionada y quería extender la mano y arrebatarle el trozo de papel. Pero Kazuma Sato se dio la vuelta primero y inconscientemente dijo. La deuda, 500 W. Oye, Aqua. ¿Qué está pasando con este número? Esto esto. Los ojos de Aqua vagaron de un lado a otro, sin atreverse a mirar a Xiaolin. Xiaolin agarró a la diosa que intentaba escapar y tocó suavemente sus suaves mejillas con ambas manos, como si estuviera tocando a su amante. Si no ves la ira en sus ojos y el tono enojado. Aku ya. Espera, espera, por favor explica. Es inútil hablar más. Acepta la sanción. Ah. La cara de Aqua fue frotada desesperadamente y un grito impactante estalló desde la esquina del gremio. Los aventureros desinformados pensaron que alguien trajo al cerdo al gremio y lo mató. Capítulo 187 El mejor sexto hombre, el herrero exclusivo. Aqua es una diosa con el poder de un dios. Pero eso no significa que Aqua sea unipotente. Ni siquiera Aqua, la diosa del agua, puede hacer nada. Eso es para refundir las partes del mecha. Es muy buena modelando, depurando el rendimiento y diseñando carrocerías, pero no puede hacer nada si quiere remodelar el mecha para cambiar su forma original. Pero tengo que decir que Aqua es muy inteligente. Como ella no puede hacerlo por sí misma, busque a alguien que pueda hacerlo. Por lo tanto, Aqua encontró un herrero con excelentes habilidades en novice villaje. Sí, soy yo. Factura. Xiaolin levantó ligeramente la cabeza. La comisura de la boca de Xiaolin se torció inconscientemente cuando vio a este hombre fornido, tuerto, de dos metros de altura, con piel bronceada y tendones por todo el cuerpo, levantando el pulgar hacia sí mismo, mostrando una sonrisa cordial y dientes blancos. Tengo la belleza de un chico gay tratando de desabrocharme los pantalones. Es el herrero especulador que no ha aparecido en más de cien capítulos. Ah, mal. Había aparecido antes al cambiar de equipo, pero simplemente fue ignorado. Después de todo, él no es una chica hermosa, así que no hay necesidad de desperdiciar palabras. Xiaolin, ¿qué es esa mirada en tus ojos? Siempre siento que estás pensando en algo malo. Piensas demasiado. Este chico hacía mucho que no me veía, cuando apareció me causó problemas y lo enojó un poco. Caminó rápidamente hasta la silla encima del vestíbulo, se sentó, cruzó las piernas, apoyó la cabeza y entrecerró los ojos. Tosió levemente y preguntó. Dime, ¿por qué Aqua te debe dinero? ¿Eh? Pregunta. Bill estaba estupefacto. Se rascó la suave cabeza y miró a Aqua de costado con desconfianza, y preguntó. Si no recuerdo mal, ¿me debes dinero, verdad? Sí, sí. Ja 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 ja, ja ja. Aqua no se atrevió a hablar en absoluto. Xiaolin se apoyó en la silla y deliberadamente extendió su voz y dijo. ¿No sabes que la persona que ahora debe dinero es el tío? Oye, date prisa y sirvele té al tío. Nunca había oído hablar de eso. Bill apretó los puños, con venas novias apareciendo en su frente. Esto demuestra que no está de buen humor. Al fin y al cabo, quien sea evidentemente deudor y venga a aplicarse colirios como un tío no estará de buen humor. Aqua también quedó desconcertada por la arrogancia de Xiaolin. Rápidamente se acercó y le susurró al oído a Xiaolin. Oye, Xiaolin. El dinero que debo de hecho se le ha confiado a él. ¿Está realmente bien ser tan arrogante? ¿No ganamos dinero durante este tiempo? Considérelo. Mi culpa y pagarle la deuda. ¿Este tipo ha cambiado de género y en realidad no está incumpliendo su deuda? Kobayashi miró a Aqua sorprendido. En el pasado, esta estúpida diosa estaba ansiosa por saldar todas las deudas, ¿por qué está tan asustada ahora que toma la iniciativa de saldar la deuda? Sin embargo, Xiaolin todavía sobreestimó su desvergüenza. Aqua continuó. Mira, parece tan enojado que no es fácil meterse con él. Si se enoja, nos golpearán a los dos. Inmediatamente quedó claro por qué quería devolver el dinero, porque tenía miedo de que el hombre fornido de piel y tendones bronceados se enojara. Xiaolin está seguro de que si fuera esa débil dama Lich, Whis, definitivamente rechazaría el pago sin decir una palabra. La diosa desvergonzada que intimida a los débiles y teme a los fuertes. Xiaolin la miró con desdén, y la mirada irrespetuosa hizo que la diosa del agua, consciente de su rostro, se sintiera muy ansiosa. Pero no importa cómo lo explicara, la etiqueta de ser una matona y temerosa de los fuertes todavía estaba pegada a ella. No es que no devolví el dinero, explicó Xiaolin. Si fuera cualquier otra persona, habría devuelto el dinero sin ninguna queja, pero Bill es una excepción, porque este tío especulador me arruinó la primera vez. Lugar. Así es. Eso fue cuando todavía era un aventurero novato. Como todos sabemos, el sapo gigante es el más débil en la aldea de novatos de Axel, y también es la misión de cruzada más adecuada para los aventureros novatos. Si quieres tener éxito en tu cruzada, la clave es el equipamiento. Después de que la señorita Luna, la recepcionista del gremio, me lo recordara, supe que los sapos gigantes son los que más odian el hierro, por lo que, siempre que usen una armadura de hierro, pueden ser derrotados fácilmente y sin estrés. Cuando Xiaol infelizmente tomó medio mes de salario de su trabajo a tiempo parcial y fue a la herrería de Bill a comprar equipo, el tío especulador vació su billetera sin piedad. Lo más exasperante es. Estaría bien si el equipo fuera útil, pero este tío especulador lo hizo pasar por inferior y le vendió una armadura hecha jirones que simplemente estaba revestida de hierro. Esto hizo que corriera hacia el sapo gigante, donde inmediatamente fue atado por su lengua y tragado en su estómago. Si Das no hubiera pasado por allí, podría haber ido a ver a Eris en ese momento y convertirse en el viajero del tiempo más frustrado con las trampas. Cuando Bill corrió enojado para enfrentarlo, Bill se burló de él diciendo que todo era tu propia falta de visión. Sí, justo como cuando aprendió de Eris. Por eso Xiaolin está enojado. Oye, 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 ha pasado medio año. Por favor, perdóname. Bill perdió los estribos después de escuchar las palabras de Xiaolin, e incluso explicó con agravio. ¿No te di un traje de novicio junior como compensación más tarde? ¿Entonces? Él el precio de un equipo es varias veces mayor que el dinero que te estafaron. Eso no puede cambiar el trauma psicológico que me causaste en primer lugar. ¿Sabes cuánto trauma psicológico me causará una pieza de equipo chatarra? Las palabras de Xiaolin fueron muy letales. Bill se rascó la cabeza, con una expresión angustiada en su rostro pero incapaz de defenderse. Porque es verdad, Xiaolin, como si hubiera visto a través de él, entrecerró los ojos y se burló deliberadamente. Esta vez también. Debes pensar que Aqua es una tonta fácil de engañar, así que simplemente subes el precio y cobras una tarifa alta. Espera, espera. Mal entendido. Mal entendido. Esta vez no es lo que piensas, Xiaolin. Bill levantó las manos y rápidamente se defendió. Xiaolin arqueó las cejas y no dijo nada, lo que significaba que le estaba pidiendo que se explicara. Bill simplemente dijo. Es posible que haya ido demasiado lejos en el pasado, pero esta vez les aseguro que definitivamente no cobré tarifas altas. Más bien, se trata de tarifas de materiales y no he cobrado tarifas manuales. Tela de lana. ¿Eh? ¿Tú también has hecho la transición? Xiaolin lo miró sorprendido. Debes saber que un país es fácil de cambiar y su naturaleza es difícil de cambiar. Lo favorito de Bill es engañar a los aventureros novatos o tontos como Aqua, es imposible decir que no aprovechó la oportunidad para cobrar tarifas altas. Bill vio las dudas de Xiaolin. Como debería decirlo, se frotó las manos y dijo con cierta vergüenza. Cada uno tiene sus propios pasatiempos. Me gusta construir equipos y también sueño con construir un gran conjunto de equipos que nadie pueda detener. En ese momento, Aqua la dama me invitó sinceramente a transformar el mecha juntos, así que simplemente aceptí. Su piel bronceada estaba anormalmente teñida de rojo, parecía que también sentía que esta razón lo hacía tímido y poco convincente. Pero Xiaolin lo creía. Ya veo, eso es todo. ¿Tú lo crees? Ah, después de todo, hay mucha gente rara en este mundo, y es normal tener pasatiempos extraños, sin mencionar que tus pasatiempos son normales. Pensó en Megumin, a la pequeña Chuniv Jouloli del equipo que ha estado clamando por convertirse en la maga de explosiones más fuerte también le gustan los robots grandes, ¿no? Visto así, los pasatiempos de Bill son bastante normales y tienen mucho que ver con su carrera. Bill estaba muy feliz, jadeó, se acercó y dijo en voz alta. Xiaolin, Xiaolin. Tengo una buena propuesta. Déjame ser el falsificador exclusivo de tu equipo. De ahora en adelante, fabricaré todo tu equipo. Por supuesto, así la señorita Kuya quiere forjar un mecha, cooperaré plenamente con usted y no le cobraré nada excepto la tarifa del material, ¿qué tal? Es una propuesta muy emocionante. Espera, espera, no te acerques a mí. Xiaolin apartó su cabeza jadeante. Para ser honesto, verlo mirándolo con ojos brillantes y respirando inexplicablemente hizo que inconscientemente tensara sus nalgas. Aléjate un poco y deja que el emocionado Bill se calme. Xiaolin preguntó de manera extraña. ¿Por qué quieres ser nuestro falsificador exclusivo? No me digas que el motivo es solo para construir mechas. En ese caso, siempre y cuando difundas la noticia de que los mechas que mostraron un gran poder en la guerra del destructor fueron hechos por ti. Creo que muchos aventureros vendrán aquí debido a su reputación. No, 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 piensas demasiado simple, Xiaolin. Como si ya hubiera adivinado lo que diría Xiaolin, Bill levantó el dedo índice para negar lo que dijo. ¿Cuál es el significado? Piénsalo detenidamente, incluso si puedo construir un mecha, puede ser tan poderoso como antes sin el apoyo de tecnologías relevantes. Y lo más importante eres tú, Xiaolin, quien conduce el mecha. ¿Otros pueden puede sacarlo? ¿El rendimiento completo del mecha? No, es imposible. Solo cuando el mecha y el piloto estén integrados se podrá liberar completamente la fuerza del mecha. Veo. En pocas palabras, no solo le gustaron las habilidades mecánicas de Aqua, sino que también le gustaron las habilidades de conducción de Xiaolin. El cuerpo transformable, trono supremo ha volado. ¿Se puede transformar en un mecha nuevamente? No hay problema, he recuperado con éxito el mecha Rotovil. Levantó el pulgar y sonrió de buena gana con dientes blancos. Resultó ser reciclado. Se sorprendió Xiaolin. Después de pensarlo, dijo lentamente. Está bien, vamos a convertirte en el herrero exclusivo de nuestro equipo. Sin embargo, para firmar un contrato, no solo debes fabricar los mechas, sino también el equipo normal. Pero en consecuencia, lo haremos. Pagarte. Por supuesto, sería aún mejor si pudiéramos obtener la mitad de descuento. Bill inconscientemente se negó. No, por esta cantidad de dinero. No, Xiaolin se negó y dijo. Solo las transacciones de igual valor pueden mantener la relación de cooperación durante mucho tiempo. Esto es lo que te mereces y no puedes dejarlo pasar en vano. Los hermanos todavía están ajustando cuentas. Aunque la propuesta de Bill puede ahorrarles mucho dinero, inevitablemente hará que Bill tenga otras ideas a largo plazo, y esto también es necesario para promover una buena relación. Pero si a Akoa, Sato Kazuma y los demás se les permitiera venir, estarían dispuestos a dejar que Bill les diera dinero gratis. Después de todo, eso es lo que son. En ese caso, ¿han disfrutado trabajando juntos? Feliz de trabajar. Después de tomar fuertemente la mano de Bill y finalmente llegar a un acuerdo, Xiaolin de repente se relajó y se apoyó en la silla con un largo suspiro. Ah, estoy tan cansada. ¿Eh? ¿Herrero exclusivo? No esperaba tal cosecha. Es una gran ganancia. Ajá. El contraste entre el frente y la espalda era un poco grande y Bill parpadeó y no entendió por qué. Hay algo gracioso en el estúpido macho. En realidad, mi intención original era aprovechar la oportunidad para pedir un arma gratis, pero no esperaba contratar a un herrero. ¿Eso significa, me engañaron? Sí, te engañaron. Xiaolin tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. El propósito de buscar problemas deliberadamente antes era allanar el camino para obtener beneficios para él mismo. Inesperadamente, Bill no siguió la rutina en el medio, pero no había ninguna razón por la que no aceptaría los beneficios que le fueron entregados, por lo que Xiaolin, naturalmente, no podía dejarlo pasar. Bill sonrió impotente después de enterarse de la verdad, pero no estaba demasiado enojado, una era que efectivamente había hecho algo mal antes y la otra era que había logrado su objetivo. Es una situación en la que todos ganan. Entonces, Xiaolin, elige el arma que quieras. Por supuesto, es gratis. Piensa en ello como tu recompensa por salvar la aldea de novatos de Axel. Oh muchas gracias. Xiaolin no se negó. No solo Bill, después de que los aldeanos se enteraron de que Xiaolin salvó la ciudad, recibía obsequios de otros para expresar su gratitud cada vez que salía, Xiaolin no rechazó la amabilidad de todos. Esta vez no es una excepción. A la hora de elegir una espada larga, tanto el material como la artesanía son los mejores. Hay que decir que Bill es efectivamente el mejor herrero de Axel, de eso no hay duda. Aqua tampoco encontró fallas. Por cierto, todavía hay dinero. Xiaolin sacó un cheque de sus brazos y se lo entregó. Aquí, 500 W. Eris. ¿Eh? Cuando Bill vio el cheque, no lo aceptó, pero quedó atónito por un momento. Xiaolin también quedó atónito por un momento. ¿Qué pasa? Es porque nos falta dinero. Pero... No, es más. ¿Eh? El costo total del material es de 300 W. de Eris, no de 500 W. de Eris. Xiaolin guardó silencio. Pensó que la tarifa del material era Eris de 500 W, por lo que pensó que Bill estaba pidiendo un precio alto, por lo que se metió en problemas de forma arbitraria. No esperaba que el costo del material fuera tan alto. Luego, lentamente giró la cabeza y miró a la estúpida diosa que intentaba salir de la herrería. ¿Aku ya? Sí, lo siento. Aqua se sorprendió cuando fue descubierta. Se disculpó en voz alta y se escapó sin mirar atrás. Al ver esto, Xiaolin inmediatamente la persiguió. Bill, que estaba sentado en la silla, suspiró. Es genial ser joven. La profesión de Aqua es la de sumo sacerdote, su velocidad y fuerza física están más allá de las palabras, y Xiaolin la atrapó rápidamente. Le frotó la cara desesperadamente y la obligó a decirle dónde gastar la deuda restante. Comprar vino. Compré vino de burbujas para usar. ¿Por qué el vino es tan caro? Es un vino espumoso premium de edición limitada súper raro. ¿Dónde está el vino? Bébelo todo. ¿Qué tipo de vino puede costar 2 millones de Eris? Y ni siquiera había visto la botella de vino todavía, estaba toda borracha por la estúpida diosa, así que es extraño que estuviera de buen humor. Pero se ha gastado el dinero y se ha bebido el vino, ¿qué más se puede decir? Suspiró profundamente. Xiaolin sostuvo la mejilla de la estúpida diosa, sus ojos no eran afectuosos, sino amenazantes, y preguntó. ¿No hay deudas afuera, verdad? ¿Eh? Aqua parpadeó. Dije. Afuera. No hay más. La deuda está saldada. Cierto. In, no debería haber más, ¿verdad? A pesar de que sus mejillas estaban fijas, sus ojos se movían rápidamente, sin atreverse a mirar a Xiaolin. Aqua, ¿por qué no te atreves a mirarme? Esto, esto, ¿oye? Oye, ¿qué tipo tan grande? Aqua de repente hizo una linda expresión y Xiaolin se sintió mal. Capítulo 188. Celoso de Wiwi, la técnica de desaparición de la barra de sangre. La mansión suburbana de Axel. Ese Satokun, ¿todavía estás bien? No te muevas, pronto estarás bien. Pero, pero ya no puedo soportarlo más, ahora, ahora. Espera, espera, espera. Sonó una voz misteriosa. Mientras Satokazuma tenía prisa y el rostro de Kobayashi se llenaba de alivio, una prenda de vestir bellamente hecha quedó completamente destrozada. Ah. Mi, mi ropa. Satokazuma abrazó su cabeza, cayó al suelo y lloró fuerte. Con esa mirada de desesperación, pensó que había perdido el poder del rey. Kobayashi se arrancó las piezas que colgaban de su cuerpo y, en lugar de disculparse por arruinar la ropa que Satokazuma había trabajado tan duro durante cinco días, se quejó con ella. De verdad, no dije que no podía usar la ropa tan pequeña. La ropa. No importa si me usas como modelo de prueba, pero al menos tienen que ajustarse a mi figura, ¿verdad? Eh, pero. Satokazuma estaba al borde de las lágrimas. Pero no hay forma de culpar a Xiaolin, porque Xiaolin le dijo desde el principio que no podía usarlo y lo obligó a intentarlo. Como resultado, morirás si lo intentas. La ropa con la que trabajé duro durante cinco días se deshizo a los pocos minutos de usarla. Por casualidad, Aqua y Megumin están de regreso. ¿Kazuma? Aqua vio a Satokazuma arrodillado en el suelo en el pasillo y preguntó con curiosidad. ¿Qué le pasa? Parecía que había comprado vino de burbujas de alta gama, pero lo bebía en secreto sin tomar un sorbo. La expresión de estar desnudo. HMM. Es como si alguien lo hubiera atrapado justo cuando estaba a punto de liberar la magia de la explosión Megumin lo siguió de cerca. ¿Podrían estos dos tipos estar hablando de sus propias experiencias trágicas? Con un humor impotente, lo regañó con ojos groseros. ¿No imagines que todos son tan buenos como tú, de acuerdo? ¿Y entonces? ¿Qué le pasó? Preguntó Aqua. Como puedes ver, la ropa está rota. Kobayashi señaló los fragmentos esparcidos en el suelo y dijo, Satokun insistió en que me probara la ropa que hizo, pero ignoró la talla, por lo que estaba desgastada. Después de ponérselo, se derrumbó. Después de decir eso, recogió su ropa original que estaba colocada en el respaldo del sofá y se la puso. Megumin dio un paso atrás inconscientemente después de escuchar la explicación. Con mala expresión, recordó su encuentro anterior. Oh, eso es todo. Después de escuchar la explicación, Aqua de repente no estaba interesada y ni siquiera estaba de humor para consolar a Satokazuma. No, sería mejor decir que deseaba que Satokazuma estuviera frustrado para poder ver el chiste desde un lado. Hablando de qué. Xiaolin de repente recordó que antes quería ser un conjunto de ropa, que era ropa que no atraería mucha atención en la mayoría de los mundos, independientemente de la época. Dile inmediatamente a Kazuma Sato lo que necesitas. Sato Kazuma empezó a pensar. Como diseñador de moda, este requisito no debería ser un problema para él. Pero inesperadamente, Aqua se interesó. Corrió felizmente, se arrojó en los brazos de Xiaolin y preguntó activamente. Xiaolin, Xiaolin. Déjame ayudarte a diseñar ropa. Soy una diosa. Ya sea estética o visión, obviamente soy mejor que este cabrón aquí. Hay tantos. ¿Qué tal si me dejas diseñar un vestido para ti que sea más representativo del culto de Axis? Es obvio que Aqua tiene sus propios motivos egoístas. Ella tiene la idea de hacer ropa para Xiaolin, pero no es difícil ver cuál es su verdadero propósito a partir de la ropa más representativa de Axis Cult. Por supuesto, Xiaolin no tenía motivos para negarse. Aunque podría implicar algunos elementos extraños. Con la fuerte estética y visión de Aqua, estaba dispuesto a arriesgarse. Está bien, ya que Aqua lo pidió, entonces. Espera, espera, espera. Antes de que Kobayashi pudiera estar de acuerdo, Satokasuma objetó en voz alta y enojado le gritó a Aqua. Idiota, que estás causando problemas. ¿Sabes hacer ropa? No te rías hasta morir. Admito que estás haciendo arreglos florales, muñecas y otras manualidades. Tengo talento en la vida, pero definitivamente no soy tan bueno haciendo ropa como un sastre como yo. Satokasuma, quien siempre había enfatizado que era diseñador de moda, en realidad admitió que era sastre para poder reprimir la ira de Aqua. No esperaba que fuera tan cruel. Aqua también replicó enojada. ¿Qué dijiste? Eres un tipo que solo ha logrado algo de éxito en las manualidades. No creas que no he visto tus pequeños movimientos furtivos en medio de la noche. ¿Quieres confías en ello para mejorar tu ropa? Artesanía. Asesino. A Satokasuma le salían venas en la frente y miraba a Aqua con vergüenza y molestia, resoplando como una marmota enojada. Silvido. Xiaolin respiró hondo. Esta fue la primera vez que estalló un enfrentamiento tan feroz, sabía que no era por la ropa, sino por los conflictos, grandes y pequeños, acumulados por los dos durante mucho tiempo, que aprovecharon esta oportunidad para estallar. Justo cuando Xiaolin estaba pensando en cómo reconciliarse, Megumin intervino repentinamente en el tema. En ese caso, sería mejor que ustedes dos se compararan. ¿Eh? Megumin, ¿qué dijiste? Satokasuma y Aqua se giraron para mirar a la pequeña Loli sentada en el sofá con el viejo dios. Megumin sugirió. Ya que ambos piensan que la ropa que hacen es la mejor, entonces ambos la harán. Después de que terminen de hacerlas, la persona que las usa, deja que Xiaolin decida qué ropa es mejor. ¿Kobayashi? ¿Mayor Xiaolin? Los dos se volvieron para mirar a Xiaolin nuevamente. ¿Realmente me estás causando muchos problemas? ¡Wii! Le puso los ojos en blanco a Wii con enojo, pero descubrió que la pequeña Loli tenía una sonrisa en sus labios, como si fuera intencional. Pero Megumin tenía razón. Seguir discutiendo no es una opción y el conflicto entre Satokasuma y Aqua se puede resolver sin problemas. Además, lo más importante es que él también puede conseguir dos conjuntos de ropa. Dos pájaros de un tiro. Está bien. Hagámoslo. Pensó Xiaolin por un momento y estuvo de acuerdo. El tiempo está tentativamente establecido en una semana, y el juez soy naturalmente yo, el cliente. En cuanto a Satokun y Aqua, ustedes dos son los indicados. ¿Quién satisface mis necesidades? Sastre, entonces decidiré quién es el ganador final, ¿de acuerdo? No hay problema. X2. Ambos respondieron al mismo tiempo. Sato Kazuma dijo con dureza. Míralo, Aqua. Usaré los enormes diseños de ropa del siglo XXI almacenados en mi mente para derrotarte. Aqua no se quedó atrás y sarcásticamente dijo. Si usas ropa de mujer, Kazuma es realmente muy talentoso, pero cuando se trata de ropa de hombre, jaja. Entonces espera y verás. Definitivamente ganaré. HMPH. X2. Los dos regresaron a sus habitaciones. Xiaolin y Megumin se quedaron mirándose el uno al otro en la sala de estar. Eso es genial. Pronto tendré dos prendas nuevas para usar, dijo Megumin, pero su tono parecía un poco incorrecto. Kobayashi levantó las cejas y dijo. Si Megumin quiere, también puedes pedirle a Sato Kun y Aqua que te hagan un vestido. No es necesario, me temo que elegiré a Aqua. ¿Qué prejuicio tiene esto contra Sato Kazuma? ¿La ropa anterior le causó tanto trauma psicológico? Ah. Hablando de eso. Xiaolin golpeó su puño derecho en el corazón de su mano izquierda y de repente sacó un traje azul de debajo de su trasero. Uyuy de repente se sintió mal. Xiaolin se veía amable y dijo en un tono muy gentil. Megumin, ¿puedes probarte este traje hecho por Sato Kun? Eh. ¿Por qué? La cara de Uyuy estaba sonrosada y estaba muy emocionada. Porque eso es lo que pienso. Bueno, si es posible, no hay necesidad. ¿Sabes cómo usarlo, verdad, Megumin? Ve por qué tienes esa sonrisa extraña. Megumin se acurrucó en el gran sofá con miedo, pero no importaba cómo lo esquivara, definitivamente no podría escapar de las garras de Xiaolin. Al ver que ella no estaba dispuesta, Xiaolin tenía una sonrisa en sus labios. Está bien. Imagínatelo. Imagina qué. Por supuesto que eso es lo que pasará si usas este vestido. Eh. ¿Cuál es el punto de hacer algo así? Megumin parecía muy resistente. Después de todo, ser tratado como objeto de engaño creará inconscientemente resistencia en el corazón. Xiaolin asintió y dijo pensativamente. Bueno, ya veo, eso es todo, es así. Ya empezó. Megumin sostuvo su pecho estéril con manos temerosas. Realmente no entiendo qué tiene que ocultar, claramente no es nada rica. Xiaolin continuó mostrando sus magníficas habilidades de actuación y gritó. Ah, Megumin. Aún no estoy lista. Me llamaste a un lugar como este, ¿tienes algo que decirme? ¿Podría ser, una confesión? Espera. Por favor, no te dejes atrapar en una escena extraña. No, 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 no. Megumin. No puede ser así, no podemos hacer eso, ¿por qué, por qué, mi país tiene un conjunto completo de... Lo sé. Puedo usarlo, puedo usarlo. Así que por favor detén esta repugnante imaginación de inmediato. Oye, no digas nada desagradable. Xiaolin protestó levemente. Afortunadamente, la delgada Megumin no pudo soportar sus payasadas al final y se vio obligada a aceptar. La pequeña Loli regresó a la habitación con su ropa. Después de esperar un rato, regresó al pasillo nuevamente. Al mirarla, sus ojos se iluminaron. El vestido azul oscuro de manga larga llegaba hasta las pantorrillas de Megumin, y su piel clara y suave se revelaba bajo los claros pliegues. Bajo sus pies había un par de sandalias atadas con delgadas cuerdas de paja. La boina en la parte superior de la cabeza es del mismo color que el disfraz y tiene un patrón del mismo estilo que el de Maunosuke. Tiene cabello corto de color negro oscuro, ojos rojizos, cara linda y un estilo juguetón. Xiaolin se sentó en el sofá y la miró directamente sin decir nada. —Oye, al menos di algo. —Wiii tiró de su ropa, sintiéndose tímida y un poco tímida al mismo tiempo. —Lo siento. No sé si debería decir que Megumin es castigada por usar este traje, o que yo soy castigada por tener pensamientos extraños. En resumen, es genial, Megumin. Xiaolin levantó la cabeza y no no me atrevo a mirar de nuevo, diciendo algo que le pareció desconcertante a Megumin. Pero como se dice que es genial, debería estar bien. La pequeña Loli tenía una sonrisa en los labios. Pero inmediatamente las comisuras de su boca se curvaron nuevamente, haciendo una expresión de enojo. —Parece que estoy de mal humor. —Espera, es por el efecto de la ropa que los celos se han vuelto más fuertes. —Sato Kazuma siempre agrega magia extraña a su ropa como un toque divertido, y el efecto mágico agregado a este traje es aumentar los celos. —Magia adicional superflua. Xiaolin se rascó la cabeza y decidió probarlo un poco. —Dije, —Wiii, no estás de buen humor hoy al mismo tiempo, extendió la mano y le tocó la mejilla, tratando de soltar el aire en su boca. La pequeña Loli giró la cabeza para evitarlo y dijo con tono aburrido, —Es tu ilusión. —Ya veo, eso significa que la expresión infeliz que tienes ahora es tu verdadero yo. —¿Hablas en serio? —¿Cómo es eso posible? —Si tienes algo malo que decir, simplemente dilo. Reprimirlo solo te hará sentir peor. Mientras Xiaolin abría la solución, también regañó en secreto a Sato Kazuma por hacer que el efecto de encantamiento fuera tan fuerte. —La naturaleza malvada de la pequeña Loli está a punto de aparecer. Megumin bajó las cejas y dijo en tono interrogativo, —Xiaolin, ayer caminabas con una chica, ¿verdad? —¿Anoche? —¿Con las niñas? —¿Caminar? —¿Existe tal cosa? —No, no, no, esta debería ser la magia adicional de la ropa, por eso hay un escenario tan extraño. —Idiota Sato Kun. Xiaolin volvió a maldecir en secreto. —Wiii continuó preguntando, —¿Quién es esa persona? —¿Eh? Xiaolin parpadeó y dijo confundido. —Espera un minuto, eso significa que la razón por la que estás enojado es. —Bien. Megumin gimió enojada. —Aproximo. —Se acercan los celos. —Pero el efecto es demasiado fuerte, Sato Kun. —Wiii volvió la cabeza y dijo con arrogancia. —No quiero volver a ver la cara de Xiaolin nunca más. —Soplo. Xiaolin gimió. —¡Qué lindo, demasiado lindo! En ese momento, su tanque de sangre estaba casi vacío. —No. —Calma. —Estate calmado. Xiaolin toció levemente y fingió estar tranquilo. —De hecho. —Anoche estuve con una chica, pero ¿y qué? —¿Has olvidado ese acuerdo? —dijo Uiui con un poco de resentimiento. —¿Ese acuerdo? —¿No es eso lo que dijo Xiaolin? —Dijiste que siempre me mirarías. A pesar de esto, todavía charlabas felizmente con las chicas. —¿Qué está pasando? —La expresión feliz es repugnante. —En coautoría suya, las secciones superior e inferior todavía están conectadas. Xiaolin recordó el momento en que Megumin se puso un uniforme de porrista para animarlo. —No es bueno. La sensación de estar celoso es genial. —H.M.P.H. —Para Xiaolin de todos modos, ese tipo de acuerdo no importa la condena en el tono de Uiui se volvió mucho más seria. Xiaolin lo compensó inconscientemente. —Es inútil. —Ese acuerdo también es muy importante para mí. —En serio, en serio. La sonrisa de Megumin reapareció. Xiaolin agregó. —Pero no es razonable decir que no hable con otras chicas además de ti en mi vida. —Por supuesto que sé este tipo de cosas. —Pero, pero, la pequeña Loli estaba un poco decepcionada. —Bueno, consolar a Megumin es fácil ahora. —Pero la oportunidad es rara, así que déjelo que se burle de ella un poco más. Xiaolin reprimió la sonrisa malvada en la comisura de su boca y dijo. —Además, Liusi es mi camarero. —Ella estará a mi lado sin importar si estoy haciendo tareas o en la vida diaria. —Incluso de noche, ella estará a mi lado. —Lado. —Así es. —Es una alegría que Uiui no puede dar. —Ey. Las cejas de la pequeña Loli estaban bajadas y sus ojos eran crueles. Xiaolin parecía no haberlo visto y dijo. —Ayer fue lo mismo. Incluso si dijera. —No, no puedo continuar. —Liusi me empujaría con fuerza sobre la cama y haría tales y tales cosas para yo. —Esas cosas, Megumin, no puedes hacerlas, ¿cierto? —No, ni siquiera pensé en hacer esto. —Una vez dicho esto. —Uiui se volvió aún más resentido. Y Xiaolin continuó burlándose de ella, poniéndola celosa deliberadamente. —No solo eso. —Además de Liusi, incluso Darkness es igual. —Sí, ese caballero pervertido también ha hecho cosas trepidantes, y es absolutamente cierto para ti. Es un sentimiento que no puedo tener, así que aprecio mucho esa oportunidad. La boca de Megumin se hizo aún más fuerte. —Ya es suficiente. —No quiero escuchar ese tipo de conversación. —Oh, Megumin. ¿Por qué estás hinchando las mejillas? Xiaolin señaló su mejilla. —Nada especial. Pero parece que está perdiendo los estribos conmigo. Esta vez, la pequeña Loli no lo esquivó, sino que siguió mirándolo con ojos enojados. —Mmm. ¿Qué está pasando? La ira que hierve bajo mi vientre parece estar a punto de explotar. —Es broma, es broma. —Por cierto, ¿qué tal si nos calmamos? —No eres tú Xiaolin quien me hace enojar. —Si es normal, no habrá ninguna incomodidad. —Eso es porque normalmente no tengo nada que ver con otras chicas. Los ojos de Weewe se movieron ligeramente, con una pequeña queja. Xiaolin sonrió. —Efectivamente, estás celoso. —Emi. La boca de Megumin que acababa de hundirse comenzó a abultarse de nuevo. —Lo siento, lo siento. —Si ese es el caso, ¿qué quieres que haga para sentirme mejor? —No hay nada que quiera que hagas. —Está bien, vamos, si puedo hacerlo. Piense en ello como una compensación por burlarse de Megumin. —Xiaolin tampoco esperaba que el efecto de la ropa fuera tan fuerte. Si no hace las paces ahora, la pequeña y avergonzada Loli realmente desatará magia explosiva sobre él más tarde. —¿Qué quieres que haga Xiaolin? —No tengo nada en particular que quiera que hagas, pero si dices eso, Xiaolin, lo pensaré seriamente. —Por favor, piénselo detenidamente. Bajo el sondeo de Xiaolin, Megumin pensó seriamente por un momento. Cuando se impacientó un poco, la pequeña Loli dijo tímidamente. —Eso, eso, yo, lo quiero. —¿Qué dijiste? —El sonido es demasiado bajo y un poco difícil de escuchar. Movió la cabeza inconscientemente. Wiui reprimió su timidez y dijo en voz un poco más alta. —Entonces, entonces, solo quiero que me mires. —¿Eh? Xiaolin se sorprendió un poco. En ese momento, Wiui también se dio cuenta de lo vergonzoso que era lo que dijo, sus mejillas se sonrojaron y gritó en voz alta. —Claro, realmente no quiero que hagas nada ahora. —Por favor, trata lo que acabas de escuchar como inútil. Luego, se dio la vuelta y se escapó. En realidad escapó. Pero, bueno, la sensación de estar celoso es increíble. Xiaolin estaba acostado de espaldas en el sofá con una extraña sonrisa en su rostro. Su tanque de salud está vacío. No. Gracias.